. Buenos días a todos. Primero quiero decir que estoy feliz que tengo un panel donde hay muchas mujeres, primero. La segunda pregunta que quiero hacer es que levanten las manos las mujeres que están en la sala, por favor. ¿Cuántas hay? Vamos, chicas, necesitamos más de este lado, por favor. Espero que el año que viene más de las que están sentadas de ese lado participen. Veníamos con varios paneles sin representación, no sé qué, nada, muy bueno estar acá. La verdad que van a escuchar cuatro presentaciones súper interesantes. Les pedimos que hablen de casos. Yo sé que cuando estamos sentados de ese lado queremos escuchar números y casos. Eso es lo que venimos a escuchar, ejemplos. Y las cuatro presentaciones estuvieron trabajando en eso. Vamos a cambiar el orden porque nos gusta cambiar las cosas. Y el primero que va a presentar es nuestro amigo Banano. Lo conocemos hace muchos años. Recién hablábamos de cuando yo le mostraba en un eCommerce Day de Chile hace diez años las fotos de la comunión de mi hija. O sea que sí, pasaron muchos, muchos años. Y bueno, nada, después ojalá que tengamos un ratito para hacer preguntas. Les agradezco a todos que están acá. Bueno, gracias Patricia. Como Patricia mencionó, vamos a tratar de hacer unas presentaciones cortas de máximo diez minutos donde vamos a tratar de ilustrar cada uno de los panelistas un punto de vista de lo que está pasando con el comercio electrónico hacia donde vamos. Particularmente vi que en todas las presentaciones que han hecho han hecho énfasis en varias cosas, pero me parece que hay algo en común y es digamos que todos han caracterizado que el dispositivo móvil es quien se está llevando el protagonismo. Digamos que hoy en día la realidad es que en otros mercados como en Estados Unidos y en Europa hay serios cuestionamientos si efectivamente el dispositivo móvil va a ser el dispositivo del futuro. Digamos que en parte porque hay una explosión de dispositivos no necesariamente móviles, el reloj, la heladera, el vehículo, etcétera, 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 las televisoras que hacen que el comercio en algún mundo migre y lo que creemos realmente es que el comercio electrónico va a tener una fusión real con lo que conocemos hoy como dispositivos móviles y segundo con todo el entorno digital. significa que en algunos años no muy lejanos no vamos a hablar seguramente de comercio electrónico sino negocios digitales o utilizar plataformas digitales para vender. Obviamente los retailers son los primeros que comienzan a sentir eso por el efecto que está pasando gracias al comercio electrónico particularmente en Estados Unidos con Amazon comienzan a sentir que las ventas le comienzan a caer y obviamente comenzamos a ver algunos de los ejemplos que comienzan a hacer estas compañías para tratar de reaccionar a esta situación. Yo voy a tratar de ejemplificar bastante esto. ¿Dónde vienen los cambios? ¿Cómo lo vemos? Lo primero donde vemos cambios importantísimos es en acortar la ruta del consumidor. El consumer journey se va a disminuir dramáticamente en tiempos. ¿Por qué? Por la digitalización. ¿Por qué? Por la llegada del móvil. ¿Por qué? Por la incorporación del comercio electrónico dentro de este ciclo. Es decir, que vamos a tener la capacidad de tener transacciones en múltiples pantallas que van a recortar totalmente como conocemos hoy el consumer journey de cualquiera y adicionalmente esto genera un cambio total en la forma como los usuarios acceden o se manifiestan ante las conductas o parámetros de compra. Esto es tal vez lo más importante, que realmente el usuario sí está comenzando a cambiar. Yo creo que se ha hablado muchísimo de esto en esta y en todas las charlas y efectivamente esto sí es una realidad. Yo les hago la pregunta. ¿Ustedes creen que los usuarios quieren comprar de esta manera? ¿Ustedes creen que esto es lo que quiere la gente? No, claramente que no y esto mucho menos. La gente no quiere esto y esto es lo que hay en la mayoría de los casos, pero esto no es lo que quieren los consumidores de ahora. El consumidor de ahora tiene menor tiempo disponible para la calidad de vida, para estar con los hijos, para hacer lo que uno quiere y resulta que la vida cada vez se hace más compleja, las ciudades más difíciles de transitar, todo más costoso, los parqueaderos valen un montón de plata, los vehículos, los seguros, todo. Entonces, hay que simplificar la vida. Y esto también ha apoyado y ha ayudado un montón a que el comercio electrónico crezca. Entonces, definitivamente, este modelo seguro, seguro, tiene que comenzar a cambiar. Porque como conocemos, el retail está comenzando a colapsar. Y me perdonan todas las personas que están acá del retail, pero el modelo tradicional está mostrando signos de que va a comenzar a colapsar. No estoy diciendo que se quiebren todos, pero sí estoy diciendo que quien no se adapte, quien no haga los ajustes para adaptarse a estos nuevos consumidores, seguramente van a sufrir. Y lo vemos en Estados Unidos, varias cadenas muy famosas quebrándose en los últimos 3, 4 años. Inclusive Radio Shack, que fue, digamos que una gran sorpresa para muchas personas. Sports Authority, que salió del hueco el año pasado, salió a quiebra. También fue, digamos, que otra. Y seguramente este año vamos a recibir un par de sorpresas donde las que están en capilla, la encabeza Sears, y otras bastante conocidas que vamos a ver que también van a comenzar a salir. Ese modelo no está funcionando. Y digamos que ahí es donde nosotros sentamos el paradigma. Esta gráfica muestra el número de cierres de tiendas de retail en los Estados Unidos. Ahora, es increíble que una economía como la de Estados Unidos, creciendo al 3%, tenga estos índices de cerramiento de esto. Entonces, ahora, el consumidor está cambiando. Inclusive, fíjense en la forma como compra los vehículos. Aquí, esta es una foto, la de la derecha, la de Seat. El vehículo le llegó a la casa, lo compró por Amazon y le llegó. En España. Y, personalmente, no estoy diciendo que esto se multiplica por miles, pero sí es una realidad. Entonces, por favor, me pueden poner este video. Entonces, volvemos al punto. Realmente, ha habido innovación y ha habido muchísima innovación de parte de algunos retailers en la forma como reaccionan justamente a estos cambios que se avecinan o los cambios que están sucediendo. Este es un caso de Tesco, que yo creo que Tesco ha hecho cualquier cantidad de posiciones de innovación. Este es bastante reciente. Y este es, básicamente, encontraron en la ciudad de Londres que los ingleses y la gente que habita, porque no todos son ingleses los que viven en Londres, viajan muchísimo los fines de semana. Entonces, todos llegan el fin de semana y tienen que comenzar a comprar groceries. Por favor, comienzan a comprar groceries. Entonces, encontraron una forma a base de research, de investigación real del consumidor, que había una oportunidad de comenzar a vender mercados en los aeropuertos y que las personas pudiesen hacer el mercado en el aeropuerto y cuando regresasen, les llegara el mercado a la casa. Entonces, esto muestra, ejemplarizamos, a ver si lo podemos. La idea viene de nosotros hablando con los clientes. Sabemos que les gusta comer en el go. Sabemos qué dolor es cuando regresas y todo lo quieres es un té. Así que pusimos estos dos juntos y llegamos con esta idea. Puedes order tus groceries antes de ir en el horario y tenerlos entregados cuando regresas. En average, tienes alrededor de 70 minutos cuando estás terminado de check-in. Eso es todo el tiempo. Ahora puedes ponerlo a muy buen uso, efectivo. Ok, so let me show you how easy it is. You touch to start and here you are in a virtual fridge. And you basically choose what you want. So, on the app, you press scan. And I want some semi-skim milk. So, I'll go in the milk. Did you hear that bleak? How satisfying is that? It's found it. And I'm going to add that. In addition to these 80 products, you can get access to all our 20,000 Tesco products from your smartphone. You then book a delivery slot. Check out. Job done. When you come on from your holiday, you've not got time or it's quite early. I was in the morning. Lo pueden pausar, por favor. Yeah, good idea. Thank you. estas marcas están pudiendo entender el cambio del consumidor que lo miden a base de investigación todo es sobre insights del consumidor, logran entender logran entender cual es la problemática y resuelven un problema apoyado en tecnología que impacte el negocio, y creo que esa es tal vez la clave del éxito, por favor le podemos poner play a este video NIO was chosen for the solution nowadays when shoppers come to a store after closing hours, they're basically left window shopping, on the other hand those retailers often have great e-commerce solutions available, around the clock but what if you combine the two properties into one, well, first of all our store would never be closed but there was an even bigger opportunity to create a truly amazing brand experience, within 10 months of rapid prototyping we went through multiple versions and built a fully functional prototype, the experience speaks for itself, touch drag and explore the products, all in life size right in front of you we used professional dancers for the interactive shoot to pull off some pretty impressive moves, since smartphones are now our customers first screen, we wanted the system to integrate in the easiest possible way with the devices, but we knew that asking people to find, download and open an app for that connection was way too time consuming, in the end we found a way that was so great we had to patent it and the way that you have the possibility to connect with the phone, it's definitely a way that we had just this pin and then you could directly pull into the article right and then you could see it directly on display if you know how to use a shopping bag you know how to use our shopping bag just drag and drop the products straight to your mobile phone our users could walk away with the stuff they like and then purchase it later in their own comfort zone and of course Entonces, estos tipos inventan una solución que la ponen en las ventanas de las tiendas Donde funciona 24 horas del día Que no necesariamente es comercio electrónico Y si dieron cuenta, no queremos que sea un app porque tiene que descargar el app Y no queremos que la gente descargue el app O de pronto no lo descargan Pero acá puede llegar y puede tener la misma experiencia de probarse la ropa, comprarla La puede comprar acá y se la despachan al otro día Entonces digamos que esas son las soluciones que vemos nosotros Hacia donde van encaminando el mundo del retail Finalmente, porque ya voy a terminar Lo que les quería contar es que efectivamente sí hay una guerra en el mundo contra los clics El click de la compra está seriamente amenazado Digamos que las tendencias son este tipo de compras Donde son todas a través de vidrios O inclusive la nueva generación de sistemas de compra Como seguramente van a hablar algunos de los panelistas Son los sistemas de voz Y la idea es poco a poco desestimar el click Es decir que la tienda de comercio electrónico como la concebimos hoy Seguramente va a tener un paso de integración adicional a los modelos digitales con los que vimos Muchas gracias Hola, buenos días Yo soy Eliane Iwasaki Yo soy la directora de marketing de Return Pet Es responsable por nuestra región aquí en Latinoamérica También hacia Pacífico y Europa Yo estoy basada en la oficina de Brasil Así que soy brasileña Entonces si hable algo que no te claro Me ayudan ustedes Muy bien Voy a hablar un poco acerca del rol del correo electrónico En la experiencia del cliente Antes, comenzamos con algunos datos acerca de la importancia del correo electrónico El primero dato que traigo es con respecto al ROI El correo electrónico como canal que genera más ROI Según este informe de eConsultancy En comparación a otros canales digitales En este otro informe Podemos ver que de un año a otro De 2015 a 2016 Más profesionales de marketing pudieron afirmar Que el canal de correo genera un retorno significativo para los negocios Y por fin, al consumidor Cuando preguntados Que canal prefieren utilizar para comunicarse con las empresas En diferentes rangos de edad El promedio de 72% de los consumidores Les gusta recibir correos electrónicos De promoción, de renovación con las marcas Pero hay desafíos Todos los años, Return Pet publica un informe de entregabilidad Que calcula la capacidad de una campaña de correo electrónico Llegar a la bandeja de entrada Este aún no está público en nuestro sitio Va a estar en algunas semanas Pero les adelanto la información En este año La media global es de 80% de los correos Significa que Un en cada cinco mensajes enviados No llega a la bandeja de entrada En Argentina La media es un poco más alta Son 84% O sea, el 16% no están alcanzando los consumidores Que significa una pérdida de oportunidad Es una inversión que se hace para adquirir La dirección de correo de un usuario Pero que no vamos a usar Porque el correo va a llegar al spam, por ejemplo ¿Por qué pasa esto? Tenemos El camino hasta la bandeja de entrada No es tan sencillo Entonces Desde el momento que se envía el correo Hasta el momento que llega la bandeja de entrada Hay muchos filtros Entonces los proveedores de correo Como por ejemplo Microsoft O Gmail O Yahoo Quieren garantizar Que yo como una usuaria de sus servicios de correo Esté contenta Y que me lleguen mensajes que sean relevantes Para que yo no cambie de correo Y va al otro proveedor Para eso usan muchos criterios Para garantizar que el mensaje Que llegue a la bandeja de entrada Sea relevante Sea buena Entonces Hay que buscar llegar a la bandeja de entrada Para que el correo electrónico sea efectivo Vamos a contar un poco La historia de Mercado Libre Creo que no necesito presentarles Son uno de los más grandes clientes Que tenemos en la región Por su importancia Ellos tienen soluciones Para conectar personas y empresas En un marketplace Es uno de los sitios más visitados del mundo Y tienen como más de 145 millones de usuarios Su programa de correo Es muy importante para su estrategia Entonces además de enviar mensajes Como transaccionales Con confirmaciones de compra De pago Ofertas Tiene una estrategia de personalización Muy interesante Que se basa en datos Para recomendaciones Para promover cross-sell Retargeting Y otras soluciones Muy personalizadas Como resultado Su programa de correo Genera el mayor retorno Sobre la inversión En comparación con los otros medios Y es lo que más crece En los últimos años Cuando comenzamos a hablar Con Mercado Libre Ellos tenían la idea De proveer una experiencia Más larga Más amplia Con el correo electrónico Y para eso Necesitaban tener Una visibilidad Completa De todas las métricas Del correo Que van más allá De las aperturas y clics Necesitaban conocer Las tasas de entrega A la bandeja de entrada Y para eso Conocer un poco más Acerca de su reputación Como remitente de correo Frente a los proveedores Como Gmail Como Yahoo Como Microsoft Y por fin Mejorando sus correos Les gustaría garantizar El rendimiento de campañas En especial Cuando hay temporadas De ventas especiales Entonces tenemos Como ejemplo El Black Friday En 2013 Por ejemplo Tuvieron un problema En el Black Friday Que impactó directamente A los resultados De las campañas Es como una campaña De un día solamente Y no hay tiempo Para investigar tanto Para fijar En tiempo De mejorar Para este día Entonces es importante Preparar la estrategia Antes Bueno ¿Cómo trabajamos Con ellos? El primer paso Analizamos Todos los flujos De envío Es decir Que necesitamos Comprender Qué tipos de correos Se enviaban A quién se enviaban Cuál era la frecuencia El contenido Y qué tipo de correos Generaban Más interacciones Con ese análisis Fue posible Comprender Métricas de reputación Que les impactaban Los resultados Entonces tenemos Aquí algunos ejemplos Como la marcación De un correo Como Spam Uno marca el correo Como Spam Por ejemplo Si no está contento Con el contenido Si en el proceso De registro No se quedó claro Qué tipo de mensajes Iba a recibir Spam traps Y bounces Son problemas Con la calidad De la lista De usuarios De suscriptores Las Spam traps Son trapas Que son creadas Por los proveedores Para identificar Si ustedes están Limpiando las listas Las bases de datos El primer tipo De Spam trap Es uno para Identificar Si están Con las mejores prácticas Para adquirir Bases de datos Es una dirección De correo Que nunca perteneció A nadie Entonces no debería Estar recibiendo Correos Entonces cuando ustedes Envían a este tipo De trapa Indican al proveedor Que no están Siguiendo Las mejores prácticas De adquisición De usuarios El segundo tipo Es cuando Una persona No usa más Su dirección De correo Y el proveedor Convierte Esa dirección En una trapa Para identificar Si ustedes Están Siguen enviando Correos A alguien Que no interactúa Que no abre Que no hace clics Las dos son muy malas Para la reputación Impactan La entrega De los mensajes Es la badeja De entrada Para todo El resto De la base Y los rebotes Los rebotes Son direcciones Inválidas Entonces hay que Sacarlas de la lista También Con todo ese aprendizaje Mercado Libre Comenzó a hacer Una granulación De su base Es decir Enfocarse En los que están Más Con una mejor Relación Con la empresa Enfocar los esfuerzos A los que generan Más retorno Y como beneficios Adicionales Con todo ese conocimiento Pudieron crear Las jornadas De los clientes Conocer El ciclo de vida Adecuar sus mensajes Y con toda la adecuación Que hicieron En el proceso De registro En su base También tuvieron Como el resultado Pocas pérdidas Por cancelación De suscripción Que también Tiene un impacto Muy grande En la inversión De la adquisición Entonces mantenerlos En su base Es un trabajo Interesante Importante Para los resultados Y por fin Lograron La certificación Que ofrece Return Path Que básicamente Es una lista blanca Es un acuerdo Con esos proveedores Los más importantes Para nuestras regiones Como Microsoft Yahoo Por ejemplo Que nos da el derecho De hacer una auditoría En programas de correo De nuestros clientes A ver si están Siguiendo Todas las mejores prácticas De acuerdo Con las exigencias De los proveedores Si están Todos de acuerdo Les otorgamos Una certificación Y todas las veces Que van a enviar Correos A usuarios Arroba Hotmail O arroba Yahoo Los proveedores Van a dar Prioridad En la entrega Entonces van A entregar Este mensaje A la bandeja De entrada Con algunos Otros beneficios Más Entonces A los resultados Con todos los cambios Los ajustes Lograron llegar A la bandeja De entrada Un correo Que nos llega A la bandeja De entrada No genera Conversiones Entonces Ese era el primer paso Muy importante Con todas las mejorías Lograron 200% En aumento Las tasas De clics El correo Es el canal Que genera 10 veces Más retorno Que los otros Canales de performance Y lograron Triplicar La facturación Del año anterior Telecommerce Con esto Este es Nuestro cliente Hablando Con todas las mejorías Pueden comenzar A planear El futuro Entonces Esperan Personalizar Aún más La experiencia Del cliente Y crecer Como 300% Sus negocios Hasta el año 2020 Entonces Estamos muy contentos De formar parte De la estrategia Y permitir Que puedan Hacer planes Grandes Para el futuro Bueno Les dejo La recomendación Hay muchos materiales Acerca de la experiencia De correo electrónico Y Algunos consejos Para mejorar Estrategias De alcanzar Los clientes Con email marketing Gracias Buenos días Mi nombre es Jorgelina Stridinger Soy la vicepresidenta De Latinoamérica Para la empresa Que es líder En geolocalización Mediante protocolo De internet IP La empresa Es llamada Digital Element Trabajamos en Estados Unidos Desde 1999 Y hemos entrado En Latinoamérica Hace 5 años Entregando información Acerca de Cómo se mueve Un cliente Mediante Desde Una zona geográfica Mediante el sitio Esto Nos ha dado Entender La experiencia Que es necesaria Para el cliente No lo que nosotros Queremos hacer Como e-commerce No lo que nos gustaría Hacer Como e-commerce No lo que nos parece Más fácil Como e-commerce Sino Qué es lo que está Esperando nuestro cliente Y cuando se lo damos El cliente compra Entonces vamos a hablar Un poquitito Acerca de las cosas Que podemos hacer Como e-commerce Para hacer esta experiencia Más saludable Para el cliente Y incrementar El retorno A la inversión Y la conversión Del sitio Una compra promedio Online Y este número Es interesante En Estados Unidos Es alrededor De 82 dólares Mientras O alrededor De menos De 1500 pesos Mientras Que en Argentina Es más de 2000 pesos Uno pensaría Que la información Sería al revés Que esta tabla Tendría que estar Al revés ¿Qué significa Esto para mí? Lo que significa Es que los usuarios Están comprando Un cierto tipo De producto En Argentina Mientras Que en otros lugares Donde el e-commerce Está más avanzado Están comprando Productos Más baratos Los usuarios Se sienten cómodos De entrar a un sitio Y comprar Productos Mandain Productos De todos los días Mientras Que en Argentina Los usuarios Solamente compran Productos Que sean Que ellos puedan Saber exactamente Qué es lo que van a recibir Entonces ¿Cuáles son las cosas Que tenemos que poner En nuestra vista Para poder mejorar esto? Según CASE O la Cámara de Comercio Electrónico De Argentina Y el estudio Que han hecho De ellos Y seguro De esto Habló Marcos Esta mañana El 85% De los argentinos Dicen Que compran Online Porque es Cómodo Y fácil Entonces ¿Qué tenemos que hacer Nosotros Como comercios Electrónicos Para hacer esto Comodo Y fácil Para el cliente Y que El nivel De conversión Suba? Por un lado Prestar atención Al content Que tenemos Y el journey De nuestro cliente Entonces En este momento Vamos a hablar Una vez Que ya hicieron Las campañas De marketing De las cuales Elaine estuvo hablando Cuando tienen ya Blanqueadas Sus campañas De marketing Han traído Ese cliente Han pagado Ustedes Para las campañas Y han traído Ese cliente O usuario Que no es cliente Todavía A su sitio Ahora Su trabajo Es ofrecerles Un sitio Que sea interesante Suamente suficiente Para que el usuario Compre ¿Cuál es una De las De estas estrategias? La personalización Entonces Para personalizar Necesitamos poner En foco De qué manera Lo vamos a hacer Y cómo lo están haciendo Comercios electrónicos Que están Teniendo una ganancia De esto Esto vamos a hablar Un poquito Hoy presentando Algunos ejemplos De cómo otros sitios Los han hecho Y de allí Poderles darles una idea Hacia dónde Debemos llegar En nuestra casa Aquí en Argentina Tenemos por ejemplo Uno de los sitios Que me imagino Que todos ustedes Conocen De despegar.com Ellos utilizando Data acerca De la ubicación De un usuario Les pueden entregar Paquetes que sean Localmente relevantes Y entregarles Información De donde ustedes Están sentados Por ejemplo Este screenshot Lo saqué Desde mi oficina Está ubicado En la ciudad De Atlanta Entonces me están Ofreciendo paquetes Que sean relevantes A mí A pesar de que La empresa Es argentina Me están ofreciendo Paquetes Desde Atlanta Hacia otros lados Del país O del mundo Otro de los clientes Vimos antes En una de las En una de las Slides Que Vehículos En Argentina Y productos Para automóviles Es uno de los productos Que están creciendo Muchísimo en Argentina Entonces veamos Cómo Empresas como esta Pueden hacer Para incrementar El retorno A la inversión Y la conversión De sitios A través de la experiencia Del usuario ¿Qué le estamos dando Al usuario Para que el usuario Siga comprando Y compre más? Este es un ejemplo Muy interesante Porque venden Ruedas de autos Ruedas de autos No se pueden enviar Por correo Porque no tiene sentido Enviar el precio De la rueda No tiene sentido No lo comprarían Entonces lo que ha hecho Esta empresa Es que les da No solamente Información Acerca de la tienda Más cercana Como podrán ver Abajo Sino también Información Acerca del free shipping Y un descuento Si ustedes compran En línea Para que compren En ese momento Y lo pueden ir a buscar En la tienda más cercana Y para dejarles saber Dónde está la tienda Más cercana Posicionan El usuario Sin que el usuario Tenga que estar buscando Y les da la información De cómo comprarlo Esto hace que Mueva el usuario Mucho más rápido A través Del embudo de compra Otro de los ejemplos Que me gustaría darles Antes de que veamos eso Vemos los resultados Subieron 6.2% Las ventas Mientras que las visitas A las tiendas Subieron alrededor De 22% El personalizar Es atraer Este es un ejemplo Que me gusta mucho Porque muestra Ha conectado La información De la ciudad Y del clima A los productos Que tienen Para ofrecerles En ese momento Todo en tiempo real Y dónde lo pueden ir A buscar En ese momento Copel Muchos de ustedes Deben conocer Es una tienda Nacida en México Que está aquí En Argentina Tiene alrededor De 1400 tiendas Y tiene una sola tienda Online Antes tenían Una sola cara Para todos los clientes Pero decidieron Partir esto Y hacerlo por regiones Tienen 16 diferentes Puntos de distribución Lo que antes No podían contener Si alguien estaba Desde el otro lado Del país Muchas veces Le costaba mucho más Mandar ese producto Al usuario del sur Pero ya se lo habían prometido Entonces tenían que hacerlo Al poder implementar Personalización No solamente Hacen feliz al cliente Porque le están mostrando Productos que son relevantes Localmente Como por ejemplo En este caso A la derecha Ustedes tendrán A su izquierda Perdón Tendrán una página Una pantalla Donde ven que los productos Son más de verano Mientras que a la derecha Todavía hace frío En el otro lado del país Y para la misma persona Que se está entrando Desde dos diferentes lugares Se le muestra Diferente Diferente URL Esto hace que El usuario Vea productos Que sean relevantes Que no sean Siempre los mismos Electrodomésticos Que vemos O los mismos celulares Que vemos En las pantallas Principales A pesar de que Esos productos Están disponibles Dentro de nuestro website Quizás Sino poder también Mostrar artículos Localmente Que estén disponibles Esto ha bajado El costo El costo ¿Dónde está ¿Dónde está la tienda ¿Dónde está la tienda Más cercana? Tenemos que entregársela Y eso hace que Incremente las ventas De si un usuario No está dispuesto A comprarlo en línea Que vaya al negocio Porque saben Que ya lo tienen Y lo compren En los resultados En solo seis meses Cuando empezaron A implementar Esta personalización De su sitio Fueron que subieron Las ventas 30% Del sitio Incrementaron También la cantidad De productos Que estaban Distribuyendo En ciertos Modos de distribución Módulos de distribución Bajaron los costos De envío Porque ahora Solamente mostraban Productos que estén Localmente disponibles Y decidieron Incorporar la data Que estaba llegando Desde sus clientes En lo que es Las campañas De marketing De esa manera Al llegar Al otro punto Del círculo Se hacía más relevante La información Que teníamos De los que ya Compraron ¿Cómo se genera? Una campaña De este tipo Es fácil Es utilizar data Que esté conectada Dentro del servidor De contenido De sus plataformas Dependiendo De la plataforma Que tengan Pueden trabajar Con un API O pueden trabajar Con un web service Dependiendo De lo que a ustedes Les interese tener En términos De Argentina Y su data Pueden tener Información No solamente De nivel Provincia Ciudad Código postal Idioma Tipo de conexión Móvil Y sonar área Esto lo que hace Es dar la información Acerca de Quienes son Dentro de su mismo país Que están comprando Dentro de su sitio De esa manera Poder dejar Que el cliente Sea la cara De su sitio Y no al revés Muchas gracias Buenas Buenas ¿Cómo están? Mi nombre es Gregorio Trimarco Hoy Trabajo En Mastercard En un área Que se llama Digital Payments And Labs Y me toca Llevar la agenda Digital Que tiene Mastercard Para algunos países De la región De habla hispana Y yo un poco Lo que tengo hoy Para compartirles Es algunas Las cosas Que fuimos aprendiendo Nosotros En esta En este Digital Journey Con respecto A pagos Y Cómo los usuarios Interactúan Hoy en día Con los pagos ¿Cierto? Entonces Primeramente Contarles Que En cierta forma El mundo No sería una noticia Contarles que el mundo Ya está cambiando Y esto viene de la mano De la tecnología Pero también Viene de la mano De tener Muchos Y cada vez Más dispositivos Conectados De la mano De la tecnología Se han bajado Barreras De entrada Para muchas industrias Los aburriría Si les contaría Lo que le pasó A la música Ya lo conocen O lo que le pasó A los diarios O lo que estaban Contando hoy a la mañana De lo que le está pasando Al retail Entonces Esto va a continuar No es que Se go Y se va a parar ahí No, va a continuar Y la tecnología Va a continuar Bajando barreras Y se van a continuar Desarrollando En esas zonas nuevas Que se generan Nuevos negocios Nuevos modelos Disruptivos Para que Se generen Nuevas compras Y a su vez También hay un usuario Distinto Un usuario de vuelta Que está más Conectado Y de vuelta Que tiene una expectativa De poder hacer Transacciones 100% digitales A través de No solo A través de su dispositivo Móvil Hoy en día Pero hoy en día No solamente A través de su dispositivo Móvil Sino también Piensa cómo puede pagar A través de su Smartwatch O a través de su Televisor O a través De su Automóvil O su Heladera Vuelvo Y para Traerles Algunos números Y traerles Un poco más De realidad Lo que estoy diciendo Es que está pasando En digital En Latinoamérica En Latinoamérica Lo que está ocurriendo Es que Hoy en día La penetración De teléfonos móviles Está en el orden Del 72% En Argentina Estamos bien En el benchmark De lo que De lo que está pasando Y De esos teléfonos móviles A nivel regional Más de un 60% Realizó transacciones A través de su Dispositivo móvil Otro punto importante Es que A nivel de Comercio electrónico El comercio electrónico De vuelta Crece Ya no sé Si se llama No le pondría el nombre De comercio electrónico O digital commerce Yo Creo que El nombre que sea Para mí es Digital commerce Va a seguir creciendo Y va a seguir creciendo En el orden De los tres dígitos ¿No es cierto? Hoy en día A nivel de la región Se espera un crecimiento Que va En el orden Del 122% Hacia 2019 De vuelta ¿Qué están usando Los usuarios Dentro de este mundo digital? En Brasil Por ejemplo Es el país Número 3 En accesos En Facebook En Netflix Más del 100% Aproximadamente De los usuarios En Brasil Están conectados Hoy en día En sus dispositivos Móviles A Whatsapp Y Desde lo que vemos Nosotros En Mastercard Por ejemplo Jugadores 100% Digitales Como Spotify Están creciendo A un 450% A nivel de lo que son Las transacciones Que se generan ¿Y qué pasa con esto? O sea Por un lado Es interesante Poder tener Este tipo de Esto que está pasando Pero por otro lado También es Cómo Desde Desde cómo Se generan Los pagos Podemos cuidar Este tipo De transacciones ¿No es cierto? Y por eso Es importante Pensar en este momento También en poder Traer seguridad Pero no solamente En el concepto De seguridad Sino también En el concepto De poder ampliar Los pagos ¿No es cierto? Y ahí Les quiero contar Un poco Cuáles son Nuestros servicios Cuáles son Los servicios De tokenización Que en cierta forma Lo que hacen es Permiten digitalizar Una tarjeta O sea De una tarjeta física Generamos un token Y ese token Puede ser portado A distintos dispositivos Esta es una explicación Re contra simple ¿No? ¿Cuáles serían Esos dispositivos? Hoy en día El dispositivo Más cercano Que ustedes tienen A mano Es un teléfono móvil ¿Sobre dónde Podríamos nosotros Portar estos tokens? Hoy en día Sobre las billeteras Que existen Como las de Apple Pay Samsung Pay Microsoft Tiene propias billeteras Pero no solamente Se queda ahí Lo que tiene que ver Con tokenización ¿Se acuerdan Que yo les hablaba De relojes inteligentes Televisores inteligentes Heladeras Entonces Nosotros Y la visión Está en que Cualquier dispositivo Que esté conectado Puede ser un dispositivo De compra Y cualquier dispositivo Que está conectado Podría potencialmente Portar un token Para generar transacciones Hoy en día Nosotros Hemos hecho Alguna o que otra Prueba Por ejemplo Haciendo compras En heladeras Inteligentes Entonces Esto es No es algo Que está viniendo Es algo Que ya está Pero en términos De lo que tiene que ver Con pagos La seguridad En este momento No es suficiente También Es importante Poder traer Una experiencia De pago Que sea relevante Y hoy en día Hemos hablado Un montón En el panel Sobre la experiencia Del consumidor ¿No es cierto? Y esto es fundamental ¿Y cuál es la visión De la experiencia Del consumidor O cómo Abarcar Para pensar En desarrollar Una experiencia Del consumidor Primeramente Primeramente En pensar En que este usuario Tiene un problema Y ver Cómo resolvemos Ese problema Y poder generar Una experiencia De usuario Que sea Convergente O sea Que no solamente Vaya sobre un dispositivo Sino que Vaya sobre distintos dispositivos ¿No es cierto? Poder atraer A ese usuario A poder hacer Transacciones Más repetitivas A través De lo que puede ser Lealtad Y juegos Y poder generar Un vínculo emocional Con ese usuario Y acá Déjenme Estoy como Buscando Llegar a este momento Porque lo que quiero Compartirles realmente Es Cómo nosotros Estamos viendo Este tipo De distintas experiencias ¿No? Y Me voy a tomar Un minuto A ver si me ayuda La gente Que está Allá Como para Mostrarle un poco Qué estamos haciendo Nosotros En términos De pagos Quiero compartirles Dos experiencias De cómo Nosotros estamos Ayudando No solo Comercios Sino también A la industria Financiera A generar pagos Más rápidos Simples Y seguros Entonces Y estas son Todas aplicaciones Que en este momento Está en vivo Lo que les pediría Es que se desconecten Todos de wifi En este momento Y lo que les voy a contar Es Lo que vamos a estar Entrando acá Es a una aplicación Que es del sistema De tránsito De San Pablo Donde Básicamente Lo que Lo que Se necesitaba Era resolver Una transacción De una manera Rápida Simple Y segura ¿No es cierto? Entonces Ustedes piensen Que están estacionando En auto En un espacio Público Y que además De poder estacionar Ese auto Tienen que comprar Un ticket Para que Tu auto se quede Y no se lo lleve La grúa Ni nada por el estilo Entonces Esta es la experiencia Que hoy en día Tiene un usuario Cuando llega A San Pablo Estaciona su auto Y tiene que pagar El ticket Entonces En este momento Yo tengo registrado Acá Un Honda Fit ¿No es cierto? Y lo acabo De estacionar Y lo que voy a hacer Es simplemente Comprar Tiempo En ese estacionamiento Claramente Antes de Hacer esta transacción Esta es una transacción De compra Extremadamente Simplificada Yo tuve que Registrarme Dentro de este servicio Pero Una vez ya registrado Este usuario Tiene una experiencia De compra De estas características Donde Elige Cuanto tiempo Va a estar Estacionado Su auto Elige Con lo que va a pagar Y simplemente Gestionar El pago Y les quiero decir Una cosa Esta es una transacción Que es real Tengo más de 25 30 reales En el sistema De estacionamiento Del San Pablo En algún momento Los voy a usar ¿Cuánto tiempo Creen que tomo Esta transacción? ¿Creen que esta Es una transacción Simple? ¿Creen en base De lo que hablamos Con respecto al tema De la seguridad Es una transacción segura? Eso es lo que Buscamos Cuando buscamos Ayudar A nuestros clientes A generar Este tipo De pagos Y les quiero mostrar Uno más Denme un minuto Y antes de mostrárselos Les quiero hacer Una pregunta ¿Cuántas? Porque por un lado Recién veíamos Cómo un usuario Entra a una aplicación Y hace un pago Realmente rápido Pero después También está pasando Algo Yo ayer a la noche Vine acá a probar Cómo estaba funcionando Todo esto Y para poder Compartir con ustedes Esto Y lo que me di cuenta Es que en el teléfono Tengo 200 aplicaciones Mínimo Y lo que pasa Es que generalmente Termino usando 4, 5 El correo Un servicio de chat Una red social Tal vez un mapa Y debe haber Muchas mediciones Que dicen Cuántas Cuántas Transacciones Cuántas aplicaciones Usa Un usuario promedio En un teléfono móvil ¿No es cierto? ¿Qué es lo que Que es lo que Se está viendo Que el usuario También se está moviendo A generar pagos Que están dentro De un contexto Y dentro De un contexto Donde le resulta Mucho más familiar Y mucho más simple Entonces lo que Les voy a estar Compartiendo acá Es como un usuario Puede hacer Una reserva Y un pago De un vuelo A través De un servicio De un chat ¿No? Y es a través De JetBlue Donde Lo que voy a estar Haciendo Voy a estar Dialogando Con un chatbot ¿No? Entonces Si no me falla El teclado Lo que voy a hacer Es Lo voy a saludar Primero Gracias por haberse Desconectado Todos de wifi Porque está funcionando Y entonces JetBlue me dice Bueno Hola Gregorio ¿Cómo estás? ¿A dónde quisieras Viajar hoy? Entonces yo le digo Bueno ¿Cuáles son Los próximos destinos? Pueden ser Top destinations U otros Bueno Vamos a los Top destinations Que haya en JetBlue Entonces JetBlue me dice El chatbot De JetBlue Me dice Bueno Podés viajar a Boston O podés viajar a Los Ángeles O podés viajar a Chicago Chicago me faltó la foto Entonces Vamos a elegir Que vamos a viajar A Los Ángeles Bueno Voy a viajar a Los Ángeles Sal Salí desde tu casa Sí Pero Totalmente Digo Sí Estoy saliendo desde casa ¿Cuándo quisieras viajar? Me dice En una semana Y entonces me dice Bueno Para septiembre 7 Que de golpes Resulta ser Que es mi cumpleaños Me dice Tenemos distintos vuelos Uno que sale a las 8.30 Otro que sale A las 12.45 Y otro que sale A las 3.00 De la tarde Digo No Prefiero viajar temprano Y lo que le dije fue Vamos a hacer el pago De este vuelo Pagalo con Masterpass Y entonces Lo único Lo que está haciendo En este momento JetBlue Me trae la cuenta Me dice Che Vas a pagar todo esto Y digo Bueno Ok Y lo que estoy haciendo ahora Es Del Messenger Me estoy yendo A un servicio De billetera Donde Lo que voy a hacer Es seleccionar ¿Cuál es el medio De pago Que voy a usar? Digo Podría pagar Con esta tarjeta Pero digo Voy a pagar Con la de JetBlue Total me va a dar puntos Y lo que hace es Bueno Autenticate Para poder gestionar Tu pago Bueno Me parece que me voy A Los Ángeles Pero no solo Pasa eso Sino también Me dice Che Pará Vos pagaste Con una tarjeta Mastercard Me dice Sabes que Los Ángeles Es una ciudad Que es priceless Y Tenemos algunos eventos Para vos Digo Bueno A ver ¿Qué hay? Me dice Bueno Podés ir a Warner Bros A recorrer el estudio O Podés tener Un asiento de lujo Viendo a los Dodgers O podés ir a jugar Al golf Con una Con una leyenda Digo Bueno Puedo seleccionar Alguno de estos ¿No? Entonces Cuando Pensamos Ay Me tengo que ir ¿Me cambian Un minuto? Bueno Esto era lo que les quería mostrar Quería que se queden Un poco Con el concepto De que es Una experiencia de pago De como De como Hoy en día El usuario Demanda y espera Una Una experiencia de pago Así que Bueno Muchas gracias Bueno Tenemos que No vamos a poder Hacer preguntas Pero A mí me gustaría Dejar Agradecerles A los cuatro panelistas Cuando nosotros Pensamos En el Customer Journey O en el viaje De los consumidores Yo los desafío A que No importa En qué sector Trabajen Si trabajan En marketing Trabajo En logística Piensen Realmente Desde el momento Que el cliente Toma la decisión De compra Hasta que Recibe Su producto No piensen Solamente Que hago yo En marketing Para traer A través de mail Un cliente Más Sino Dónde está Sentado O dónde está Parado El cliente En el momento Que toma La decisión De compra Todas las herramientas Que vimos hoy Hay millones Más Pero lo más Importante Que ustedes Como dueños De su negocio Piensen Realmente En el cliente Y qué le pasa Al cliente En cada uno De esos momentos Qué le pasa Cuando entra En la web Qué le pasa Cuando pone El producto En el carro Qué le pasa Cuando va A retirar Qué le va a pasar Cuando lo quiera devolver Piensen Como el cliente Y otra cosa Que los desafío Es Por favor Sean Ustedes Usuarios De e-commerce Les puedo asegurar Que si me paro Una puerta Y hago una encuesta No todos Somos Supra Usuarios De e-commerce Y tenemos Que serlos Muchas gracias Seguimos adelante Vamos a presentarles El próximo panel De invitados En este caso Vamos a hablar Acerca De digital E-commerce Strategic Planning For mass Consume Industries And the new Ecosystem For the future Of retail Trends Pitch E-commerce Y quienes Van a acompañarnos Ahora En el escenario De este E-commerce Day Buenos Aires 2017 Son Francisco Berroeta Gerente De e-commerce De Latam Samsonit También Juan Tomac E-commerce Manager De Unilever Deb Reyes Head And Performance Solutions De SPI Latam Google Sergio Grimbo CEO De Think Tanks Y quien Va a estar Moderando El Diego Salama VP Desarrollo De Producto De Mercado Libre Nos van a estar Hablando En este caso Dándonos La visión Como expertos De reconocidas Empresas Globales Sobre Sobre Los desafíos Que deben Superar Las empresas De consumo Masivo Para adaptarse A los nuevos Escenarios De Omnicommerce Y otros Aspectos Más Importantes Sobre Arquitectura De negocios Big Data And Business Intelligence Ya están Sobre el escenario Los recibimos Con un aplauso Hola a todos Buenos días Bueno soy Diego Salama Muy contento De estar aquí Hoy me toca Moderar Este panel En donde hablaremos De los desafíos Que enfrentan Las empresas En el nuevo escenario Del Omnichannel La industria El retail Ha cambiado muchísimo Desde la aparición Del e-commerce Y últimamente Con nuevas tecnologías También Como Big Data Business Intelligence Machine Learning Así que vamos a contar Con un destacado Panel de especialistas Que nos van a hablar Del estado de situación De la industria Los desafíos Que enfrentan Las marcas Para adaptarse Al futuro Y la situación De cambio Que está sucediendo En empresas De consumo masivo Para este nuevo escenario Sin más Los dejo con ellos Luego de las presentaciones Si nos da el tiempo Tendremos un espacio Para conversar Y hacer preguntas Y respuestas Muchas gracias Hace varios años Que me toca En otros países Dar charlas Sobre Que está pasando Con el comercio electrónico Y cada año Siento como que Estoy pidiendo Perdón Por lo que dije El año anterior Es decir La evolución La evolución de esto Nos permite Ver que esto Está evolucionando Muy rápido Y de una manera Que tenemos que entender Qué hacemos Y recuerdo que Hace cuatro años Más o menos Hablaba de ejecución Todo el tiempo Cuando hablábamos De comercio electrónico Hablábamos de la ejecución De comercio electrónico Y comenzamos diciendo Que necesitábamos Tener una buena plataforma ¿Sí? Web mobile Que la compra de medios El SEO Y las redes sociales Eran Los drivers del negocio Y recuerdo que Insistía con eso Porque lo que había que hacer Para poder tener Un canal de comercio electrónico Era hacer bien los deberes Era hacer bien esto Al año siguiente Decía No La verdad que a esto Lo que me estaba faltando Era mi tablero de comando ¿Sí? Y manejar un sitio Manejar una plataforma Tener un canal Digital Estaba basado en Controlar bien mis métricas ¿Sí? Y hablábamos de los A-B testing Hablábamos de Las tasas de De conversión De las tasas de rebote Es decir Íbamos hablando Año tras año De cómo evolucionaba Cómo evolucionaba La ejecución Pasan los años ¿Sí? Y Lo que empieza a pasar Es que Si en vez De ser la empresa Constructora Y ejecutar Me pongo a ver Cuál es la estrategia O qué está detrás De todo esto Lo que en realidad Necesito saber Es Dónde está Nuestro consumidor Cómo pasa su tiempo Y Cómo Cuáles son los drivers Por los cuales compra ¿Sí? Y esto va pasando Año tras año Vamos viendo De que Lo que necesitamos Es tener una estrategia ¿Sí? Y recién con una buena estrategia Podemos empezar A hablar De una buena ejecución Básicamente Siempre necesitamos Hacer todo bien ¿No? Es decir De nada sirve Una gran estrategia Si no podemos ejecutar Lo que nos va pasando Año tras año ¿Sí? Es que tenemos que ir Levantando la vara Profesional De lo que hacemos ¿Sí? Y cuando hablamos De estrategia Y Esto es lo que hablaba Tal vez hace un año O dos años Me refería A las estrategias Con metodología Canvas ¿Sí? Donde puedo entender Dónde están mis partners Dónde están mis segmentos De producto Dónde están Dónde está el consumidor Y tener retornos De la inversión Sobre cada una De las cosas que hago ¿Sí? Y podía planificar Y puedo planificar A mediano plazo De todo esto De lo que Hablamos No es para que Dejemos de hacer algo Y hagamos Y hagamos Esto que viene ahora Es decir Lo que tenemos que ir haciendo Es evolucionar Con el mercado Teníamos Como Como manera De ver las cosas La ejecución Empezamos a entender Que la estrategia Es relevante Y tenemos que empezar A pensar De qué manera Llevamos adelante La estrategia O qué chip Nos tiene que ir cambiando A nosotros Para empezar A pensar la estrategia De manera distinta Y ahí vino La palabra mágica De la programática Que La verdad Que llegó Para hacer un cambio Importante Llegó para Que si estábamos Hablando De dónde estaban Nuestros clientes Dónde estaban Nuestros consumidores Es poder Hablarles a cada uno En su idioma Clasterizarlos Entender Qué está pasando Y esa estrategia Fue Más simple Llevarla a cabo Entonces Sigue evolucionando La cosa Y me pongo a pensar Qué les puedo contar Este año Es decir Porque A medida Que fue pasando El tiempo Lo que venimos hablando Es Qué está pasando Con la omnicanalidad Es decir Qué está pasando Con la tienda El canal El canal digital Y todos los canales Y tal vez Quiero cerrar Un poco esto Para después Dejar abierto A que sigan hablando Mis compañeros Que el recorrido Que el recorrido De nuestros usuarios Estamos viviendo Como una evolución De algo que viene pasando Hace varios años Y el entendimiento De esos recorridos Nos lleva a pensar Que estas tendencias Nos vuelven A nuestro lugar De origen Y es por eso A veces que escuchamos Qué está haciendo Amazon Comprando Whole Foods O abriendo tiendas O qué están pasando Con nuestras tiendas Y qué está pasando Nuestro canal O cómo mezclamos Y hacemos malabarismo Con esto ¿Sí? Y tuve la oportunidad Hace muy poco tiempo De abrir un innovation center Un espacio De innovación Y para aquellos Que quieran Pensar un poco más Que la estrategia Del momento Y empezar a tener Un poquito más De estrategia Hacia adelante Tenemos Que empezar A pensar Que tanto La realidad aumentada La robótica La inteligencia artificial Los nuevos modelos De clouds Pasan a formar Parte De nuestra estrategia Digital Porque esto De la omnicanalidad ¿Sí? Hay que empezar A recorrerla De nuevo ¿Sí? Y empezamos a entender De que el canal Total es digital Es decir Es digital en tienda Es digital en En el e-commerce Es digital Transversalmente En nuestra vida Es decir Abrimos todos celulares Y estamos viviendo Adentro de Digamos De un mundo Que es digital Y no quiero separar Todo eso Porque me parece Importante Que Todo el modelo Está integrado Y a medida Que siga pasando El tiempo No debiéramos Quedarnos En lo que Ya sabemos Esta estrategia Hay que empezar A llevarla A la palabra mágica Que están escuchando Hoy seguramente Todo el día Que es la experiencia Del usuario Y la experiencia Se está viviendo En todos los lugares No se está viviendo Solamente en digital Se está viviendo Absolutamente En lo que estamos Llamando La omnicanalidad Así que básicamente Los quiero dejar Con el disparador De eso Que tomemos La evolución Como una manera De acercamiento Punta a punta En la experiencia Del usuario Y cuando hablamos De tendencias Que está pasando En consumo masivo Que está pasando En la banca Que está pasando En todos los lugares Estamos encontrando Comercio electrónico Estamos encontrando Absolutamente En cada uno De los espacios Digitales O no O tradicionales Que acostumbramos A vivir Estamos Estamos viendo Comercio electrónico Empecemos a pensar Que estamos Entrando Rápidamente Como nos está pasando Todo el tiempo A un modelo Totalmente Integrado Digital Así que Básicamente Pasamos de una era Internet Una era mobile Y estamos entrando A una era De machine learning Esto de la inteligencia Artificial No es trivial Por ahora Es una palabra Que la estamos Escuchando muy seguido Y no sabemos Mucho que hacer Pero empecemos A explorarla Porque hoy Si se pueden Hacer cosas Muy interesantes Seguramente Otros van a poder Contar Y creo Que la palabra Que nos puede ayudar A descubrir Que nos está pasando Hacia adelante Es el design thinking Y le dejo Tal vez la palabra Porque es la posibilidad Que tenemos De idear Prototipar Y testear Nuestros productos Omnicanales Así que los dejo Con esto Y los dejo Con el resto De mis compañeros Buenas tardes ¿Qué tal? Bueno Mi nombre es Francisco de Rueta Yo soy el gerente Para Latinoamérica De la empresa Samsonet Y todas las marcas Que ella representa Voy a esperar Que aparezca Mi presentación Ahí estamos Bueno Yo hoy día Les quiero hablar Respecto a los desafíos Que tiene una empresa De retail O de consumo masivo Que está verticalmente Integrada De cara a tener ventas A los consumidores finales Y cómo Se adaptan A los escenarios De omnicommerce O omni tunnel Para nadie Es un secreto Que el retail Ha evolucionado En los últimos 20 o 30 años Muchas de las empresas Que partieron Hace muchos años Partieron probablemente Con un solo tipo de canal Las tiendas físicas Por ejemplo Luego evolucionaron A tener más canales Las tiendas web Por ejemplo O las aplicaciones móviles Después Los canales Empezaron a interactuar Entre sí Como por ejemplo El concepto Que conocemos hoy día Como click and collect Que compras online Y reteras en tienda Y finalmente Ya hoy estamos hablando Respecto al tema De omnicommerce O omni channel ¿Esto qué significa? Que los canales De alguna manera Dejan de competir Se empiezan a integrar De tal manera De una solución única E integrada al consumidor Y probablemente Aquí Más del 50% De las empresas Que estamos Estamos en este proceso De transición Que significa De caminar Del cross channel Al omni channel Eso Claramente Tiene desafíos Desafío muy importante Que desde mi punto de vista Se concentra en 5 puntos Que les voy a mencionar A continuación El primer punto Tiene que ver Con la cultura De las organizaciones Y la cultura De las capas directivas De la organización ¿Esto qué significa? Que tienen que cambiar De alguna manera Los paradigmas Y la manera De pensar De las personas Que lideran Las empresas Si ustedes ven Por ejemplo Esta pirámide Se pueden ver Reflejados Muchos de ustedes En cómo se comporta El revenue De la compañía En la cual En la base De la pirámide Tienen las ventas Digamos De sus tiendas propias Después de las ventas Que tienen con wholesale Y el resto De los canales digitales Por ejemplo Hoy día Si ven En la base De la pirámide Se ocurren Muchas decisiones Que de alguna manera Se justifican Hoy día Por la escala De ventas Que se generan Ahí Sin embargo Cuando uno Quiere hacer una inversión Una empresa Está pensando En hacer una inversión En la punta De la pirámide Vienen nuestros queridos Amigos Gerentes Directores De finanzas Y nos preguntan ¿Cuál es el ROI? ¿No es cierto? ¿Cuál es la última línea De CEP en él? ¿Cómo vamos a meter Esto en el budget? Y desde mi punto de vista Eso es una manera Correcta de hacer las cosas Pero sin embargo Un poco sesgada O acotada Y no nos permite Un poco pensar En la innovación Y pensar que No tiene que ser Probablemente positivo De aquí al año O a seis meses Sino que puede ser Una inversión Que sea de aquí A cinco años O diez años Por ejemplo ¿Por qué? Porque en el futuro Esa pirámide Por ejemplo Se puede llegar a invertir Y si esa pirámide Se llega a invertir Por ejemplo Muchas de las empresas Que no invirtieron Y no digitalizaron Sus compañías El día de mañana Pueden quedar fuera del juego Ese vendría siendo El primer desafío El segundo desafío Tiene que ver Con la tecnología Muchas de las empresas Que estamos acá Probablemente tienen Una, dos, tres O cuatro de cada andando Y tenemos sistemas Que probablemente Hoy día No están a la par De las necesidades De las tendencias Que necesita el consumidor Desde mi punto de vista Para poder ser Omnicommerce ready Como digo yo Las empresas Tienen que poner Dentro del core De su estrategia De IT Un software omnicanal Que les permita Hacer la administración De órdenes Que te permita De alguna manera Poder conectar Todos los puntos De venta Que tiene el consumidor De tal manera De poder tener Una visión única De este Y poder dar Una solución Integrada A su vez Este software La idea Es que tenga Información De cómo están Ocurriendo Los pedidos Tanto en los centros De distribución Como en los operadores Logísticos Y esa información Puede ser entregada Y retribuida Por ejemplo Al área Customer Service Y también al área Business Intelligence Para tener Todos los paneles De información Que necesitamos Para poder tener El negocio El día El tercer desafío Tiene que ver Con la definición De la compensación Y atribución Como ustedes saben Muchas de las empresas Incluyendo la mía Tenemos muchos canales De venta Y esos canales De venta Hoy día Tienen sus propios Modelos De retribución O compensación Y de alguna manera Trabajan en silos Y compiten entre ellos No trabajan De manera mancomunada Les pongo un ejemplo El mismo tema Por ejemplo De una persona Entra a una tienda física Es atendida Por un representante De ventas Se gasta 5 o 10 minutos En explicarle los productos Y luego la persona En vez de comprar En la tienda Saca su aplicación Y compra a través de esta Ese cliente De alguna manera Queda contento Pero el representante De ventas Que tomó esos 5 o 10 minutos En explicarle a ese cliente Y finalmente No comprarlo en su tienda Si el modelo de compensación No está adecuado A que esa persona También sea compensada Por ese trabajo Probablemente el día de mañana Cuando entre otro cliente Con un celular No lo va a atender también Otro ejemplo Por ejemplo El tema de click and collect Un cliente compra online Va a retirar en tienda Una vez que hace eso Un representante de ventas Se tome un par de minutos Y ni a buscar su orden Y entregársela al cliente En vez de usar Ese tiempo Por ejemplo En atender un potencial cliente Que está dentro de la tienda Si ese vendedor O ese recetante de ventas No es compensado adecuadamente Probablemente Cuando llegue un cliente A retirar su pedido No le va a dar la prioridad Ni la atención Que se merece El cuarto desafío Vendría siendo Lo que es la logística Y ahí por ejemplo Siguiendo con el mismo ejemplo De click and collect Que muchos de nosotros conocemos Hoy día por ejemplo Si una persona compra online Y retira en tienda Uno se pone a pensar Ok ¿De dónde voy a abastecer esa orden? ¿Puedo abastecerla por ejemplo Desde el mismo stock de la tienda? Así puedo generar eficiencia Puedo ganar velocidad Le notifico al cliente Que su orden Ya está lista Para ser retirada rápidamente Suena bien Pero No hemos puesto a pensar ¿Qué pasaría por ejemplo Si estuviésemos En un evento hot sale O un cyber monday Por ejemplo En el cual Tenemos habilitada La funcionalidad De click and collect Y el cliente compra online Va a retirar en tienda? Probablemente en una hora Le quitemos todo el stock A esa tienda Con un evento así De poderoso En términos de precio ¿Qué significa eso Para la tienda? No va a tener mercadería Para abastecer a los clientes Que entren dentro de ella Probablemente durante Cuatro, cinco, seis, siete días Hasta que tenga un proceso De reabastecimiento De parte del centro de distribución Por lo tanto Ese tipo de cosas Cada empresa Tiene que cuestionárselo Y tomar decisión En base a su realidad O también Por ejemplo Esa orden Puede ser abastecida Del centro de distribución Que también hace lógica Abastezcamos a la tienda Con un pedido Digamos Del centro de distribución Pero Nos preguntamos Si nuestro centro de distribución Hoy día Que es una bodega Normalmente Pensada como B2B Estará Preparada Para abastecer Un modelo B2C Y poder entregarle A la tienda Un pedido único Rápido De tal manera Que el cliente Que compró online No se pase Cinco, seis o siete días Esperando No sé Ese tipo de cosas Por ejemplo Cada una de las empresas Tiene que ir decidiendola Y tomando Su propio camino El quinto desafío Tiene que ver Con el tema De la definición Del producto y canal Y esto Para mí O para nuestra empresa Es un tema crucial Nosotros al tener Distintos canales De venta Muchas veces Suena muy lógico Poder generar Colecciones de productos O incluso Promociones exclusivas Por canal Eso suena súper atractivo Para los que trabajamos En e-commerce Por ejemplo O los gerentes de retail Que son encargados Las tiendas físicas Etcétera Pero nos ponemos a pensar Realmente en el consumidor Realmente lo estamos poniendo En el centro De nuestra estrategia Es decir Que el consumidor Por ejemplo Como vemos en esa imagen Tiene una promoción Exclusiva online Pero luego Si está en la tienda Quiere Por ejemplo Tener ese producto Y llevárselo Probablemente no Luego por ejemplo Si queremos ser Omnicanales digitalmente Queremos tener presencia En distintos marketplace Pero estamos dispuestos A pasar nuestros productos Nuestros best sellers A aquellos marketplace Y por ejemplo Exponernos a una copia Esas son preguntas Que tienen que ser resueltas En resumen Para terminar Dado que ya me cortaron Serían cinco puntos Que considero yo Que cada empresa Tiene que trabajar Para pasar por este tema Y ser Omnicommerce ready Y para finalizar Lo dejo solamente Con una reflexión Que tiene que ver Con que el talento Gana los juegos Los partidos Pero sin embargo El trabajo en equipo Y la inteligencia Gana los campeonatos Y esto es muy ad hoc Al tema de ser Omnicommerce ready Porque significa que No solamente el área e-commerce Tiene que trabajar Para lograr esto Sino que tiene que ser Un trabajo mancomunado De toda la organización Para dar la mejor experiencia De compra a nuestros clientes Muchas gracias Bueno Como les contaban Anteriormente en la presentación Mi nombre es Juan Tomac Trabajo como responsable Del equipo de e-commerce Para Unilever Un poco la idea mía Mientras esperamos la presentación Es contarle un poco La visión que tenemos De la industria Y cuáles son los desafíos Y las barreras Que hoy encontramos Nosotros como industria Para poder seguir Desarrollando Y poder trabajar En la madurez Y el desarrollo De este canal Con lo cual Lo primero para decirles Que el mundo está cambiando Es una realidad Es algo que vivimos Todo el tiempo Hablar que Lo digital está cambiando Todo Es una realidad La gente cada vez Está más informada Mejor informada Tiene acceso A muchísima información Y está consumiendo En lugares no tradicionales A los que estábamos Acostumbrados nosotros Desde la industria Ahora El gran punto Y el primer mensaje Que a mí me interesaba Hablar con ustedes Y compartir con ustedes Es empezar a cambiar Un poco el mindset De esto Y la verdad Que estuvo interesante En la charla de los CEOs Que los hablaron De que el futuro llegó El futuro es parte De nosotros Y el gran desafío Que nos tenemos que plantear Nosotros como industria Es que es lo que yo puedo hacer Hoy De lo que aprendí Que está pasando Por ahí En otras latitudes En otras geografías Para sentar las bases Sólidas Para el desarrollo De este canal En el futuro Entonces Me parece sumamente Importante este punto Y acá les quiero mostrar Un ejemplo De lo que estamos haciendo En la compañía Hace unas semanas Me tocó participar En un evento De donde traje Este chart En el cual hablaban Que para los adolescentes Las 20 personas Que más los influenciaban Eran youtubers ¿No? A diferencia de antes Y la verdad Que me pareció Sumamente interesante Cuando vengo Y traigo Ese chart Digamos Para la presentación Lo cruzo Con la dinámica De la compañía Y la verdad Que Unilever Está lanzando La semana que viene Una referencia En una marca De consumo masivo Que ya no No más está Cobrandeada O haciendo un Cobranding Con alguna licencia Digamos De alguna compañía Sino que lo está haciendo Con una youtuber Mexicana Y el origen de esto Me parece que también Es sumamente interesante Para ver Cómo nosotros Las compañías Nos amoldamos Y nos volvemos Cada vez más dinámica En este mundo digital Que nosotros Lo estamos trayendo A la Argentina Con una youtuber De México Por todos los anuncios Que la gente Ponía en las redes Sociales De cuándo Íbamos a tener Digamos Esta referencia En Argentina Con lo cual Acá El desafío Que tenemos Nosotros Como industria Para trabajar En conjunto Con los retailers Es que tenemos Un shopper Como decimos Nosotros Cada vez Más informado Más inteligente Que tiene Muchísimo acceso A información Y que esto Nos cambia Digamos Cuáles son Las reglas Del juego Con lo cual El gran desafío Es entender A este shopper Entenderlo Cómo consume Dónde consume Cuándo consume Por qué consume Digamos Ya no necesariamente Tiene que ir A la tienda física Para consumir Los productos De consumo masivo Y entenderlo También Cómo se comporta En cada una De estas misiones De compra Que me parece Sumamente importante Con lo cual Ese es El gran desafío Digamos Que estamos teniendo Nosotros Como industria Y acá Quiero agarrar Dos puntos Que me parecen Bastante Interesantes Para ejemplificar Lo que estamos Haciendo Dentro de la compañía Para trabajar En este canal El primer punto Es una información Que seguramente Varios Lo hayan compartido Pero que El mensaje Acá O lo que me interesa Es El 31% De los shoppers Online El 31% De los shoppers Están online Pero solamente El 15% Compra De ese 31 Que estamos viendo ahí Ahora El otro 16% Es un shopper Curioso Un shopper Que está buscando Información Y que termina Comprando en otro canal O que termina Comprando en el offline Con lo cual La pregunta Que me hago yo Como industria Para trabajar En conjunto Con los retailers Es ¿Qué información ¿Qué contenido Le estoy dando yo A este shopper Curioso Que está buscando Información Para poder hacerlo Convertir? Porque esto no es el futuro Esto es ahora Es el 16% De la gente Que está navegando No está comprando O está comprando En otro lado Con lo cual Yo como industria A mi retailer ¿Qué información Le estoy dando? ¿Qué contenido Le estoy dando Para hacer que esa persona Convierta? Y me parece que Ese es un desafío Que tenemos las industrias Bastante interesante Y el otro punto Que me parece También interesante Y viene de la mano De esto Del punto anterior Es que Las marcas De consumo Masivo Cuando empezamos A entender Donde nuestros shoppers Las están buscando Cada vez más Las están buscando A través de nuestros retailers Y no a través De los buscadores tradicionales Con lo cual Me vuelvo a hacer La misma pregunta ¿Qué información? ¿Qué contenido? ¿Qué información relevante Para este shopper curioso Que hablamos anteriormente Le estoy dando yo A mis retailers Para ayudarlos A que conviertan Esos shoppers? ¿No? Y esto La verdad es que Ese es el gran desafío Y qué es lo que hicimos Nosotros Dentro de la compañía Y qué es lo que Estamos trabajando Fuertemente En desarrollar Los assets Le llamamos nosotros Internamente De e-commerce Para aquellos clientes Omnichannel Con lo cual La verdad que acá están Todos los assets Están enumerados A mí me interesa Hacer foco Digamos más adelante En algunos Por un tema De tiempo y agenda Pero me parece Que este es un cambio Importante Que las industrias Tenemos que tener en mente Quiero hacer zoom Solamente en alguno De ellos Y entender que Cuál es el objetivo O cuál es el mindset Que nosotros tenemos Como compañía Desarrollar una mejor Experiencia De compra online Y lo que ya sabemos Que es real Y que no es parte Del futuro Es que la mitad De la gente Que está online Todavía no está comprando Pero está ahí Con lo cual Y qué herramientas tengo Y acá nosotros Desarrollamos O uno de los assets Que nosotros desarrollamos Son lo que llamamos Hero Image La verdad que son Imágenes de e-commerce Nosotros tenemos Algunos estudios Que hemos realizado En la cual Veíamos que la gente Cuando está Escaneando las plataformas Cuando está Navegando las plataformas Cuando está Scrolleando Centra su vista En la imagen Y no en el texto Entonces cuando nosotros Nos ponemos a comparar Una foto tradicional Un pack shop tradicional Estábamos encontrando Que la marca La variedad El tipo de producto El tamaño Quedaba un poco Relegado Y no era claro Para el shopper Con lo cual Desarrollamos Este concepto Esta imagen Digamos de e-commerce En la cual Destacar la marca La variedad El tipo de producto Y el tamaño Es lo más importante Y lo que tenemos Que llevar al frente También acá Es importante Destacar Que si bien Es una iniciativa Que tomó La compañía A nivel global En conjunto Con la universidad Como ven ahí Es una iniciativa Que nosotros Estamos fomentando En la industria No es una iniciativa De la compañía Con lo cual Estamos compartiendo Toda esta información Digamos con toda la industria Y de hecho En Argentina Ya tenemos Varias compañías Que están avanzando En este camino Con lo cual Me parece Que es algo interesante Para la industria En su totalidad Independientemente De donde Fue el origen Y el otro Y el otro punto Y es lo último Para mí Nosotros tenemos Mucha información Y estamos Muy acostumbrados A ejecutar La góndola física Entonces El gran desafío Para nosotros Pasa por ejecutar La góndola digital A través de Los retailers De nuestros clientes Y que esa góndola digital O góndola virtual Tenga también relación Con la góndola física Porque viene de la mano El concepto De la omnicanalidad Y ahí nosotros Estamos trabajando En tres De los assets Que les contaba Que para nosotros Son importantes A la hora De esta góndola virtual Que el primero Es búsqueda O posicionamiento Creo que con esto No agrego Nada interesante El segundo Es nombre Nosotros Le damos mucha importancia Al nombre Que es el principal Factor de búsqueda Es el principal Factor de búsqueda De los motores De búsqueda Con lo cual Tener una estructura Correcta de nombre Poder tener La marca El tamaño La variedad El nombre funcional En tan solo 70 caracteres La verdad Que es un desafío Sumamente interesante Para nosotros Y el tercero Es obviamente Lo que les contaba Con anterioridad El contenido De producto Que la verdad Es un concepto Súper amplio Pero la pregunta Que nos hacemos Como industria Es Nosotros Estamos generando Todo el contenido Que está buscando El shopper online Para ayudar A que convierta Y fomentar El desarrollo Del canal Esto era lo que Tenía para contarles Gracias ¿Cómo están todos? Yo soy Deb Reyes Yo trabajo en Google En el equipo de especialistas En estrategia de performance Para Latinoamérica Entonces espero Que salga la presentación Les voy contando Que un poquito De lo que le quería hablar Yo ahora Era de cómo La tecnología Nos puede ayudar Con todos estos retos Que nos estuvieron presentando A lo largo de toda la mañana Y de cómo vamos viendo Que justamente Acompañados de la tecnología Que un poco Nos disrumpió la vida Con respecto al móvil Y de todo lo que ha venido pasando También nos puede ayudar A simplificar Y aprovechar Toda la información Esa que tenemos En el futuro Creo que nos pasamos Toda la mañana Hablando de cómo cambió El mundo De cómo cambió El consumidor De cuántas cosas Cuánto se complejizó La vida La vida para nosotros Retailer Para nosotros Marketers Para En general Contactar con un cliente En todos los puntos De contacto En todos los dispositivos Nos encontramos Con un mundo Mucho más difícil Que el que había Hace dos o tres generaciones Para poder contactar clientes En Argentina No fuimos ajenos A esta realidad El consumidor argentino Es un consumidor Cada vez más omni Que está cada vez más En diferentes puntos Que me lo encuentro Por todas partes Y en ninguna parte De las que tenía O ninguna de las partes Donde antes Pensaba encontrarlo Sabemos que por ejemplo El 44% De los argentinos Están haciendo búsquedas Investigando Antes de hacer una compra Offline Encontramos también Que muchos de ellos Están mirando videos Por ejemplo Antes de realizar la compra Una cosa interesante Es que no solo crecieron En la cantidad de videos Que se producen De reseñas Sino que además Creció la cantidad de gente Que utiliza videos De YouTube En particular En este caso 46% de argentinos Utilizan videos de YouTube Antes de realizar Compras offline Y lo que más me impresionó A mí Fue el número El crecimiento Impresionante De la cantidad de búsquedas Relacionadas con Negocios locales Porque claro Nos damos cuenta Que tenemos un cliente Que es cada vez Más savvy Que cada vez sabe más Y es más empoderado De lo que quiere tener Que por diferentes Circunstancias económicas De los últimos tiempos En el mundo Se siente más responsable De invertir bien Pero al mismo tiempo Tenemos un cliente Que es más infiel Que no necesariamente Se casa con una marca Y que lo que busca Es su confort Lo que me queda cerca Y por ende Las búsquedas De quiero algo cerca ¿Cuál es la pizzería Más cercana? ¿Cuál es el lugar Más cercano? Cambio un montón Por ahí mis abuelos Por ejemplo Siguen yendo Hasta el día de hoy Que tienen 80 y tantos años Al mismo restaurante Donde íbamos Cuando yo era chiquita Y donde fueron Desde que se casaron Esa misma realidad Ya no existe Con la gente Los millennials Que siempre vayan Fidelizados En el mismo lugar Y esto indica Claramente El tema Del crecimiento Increíble Que tuvimos En términos de búsqueda De gente relacionada Con cosas cerca de mí Eso nos lleva A que tenemos Un cliente O una potencial persona Que ya no es ni Go ni off Ya no es ni mobile Ni desktop Es todas las anteriores Y me hizo pensar eso En una cosa Que me dijo Hace poquito mi hijo Que lo mandé A hacer la tarea Y me dijo Ay mami Que difícil es crecer Hoy en día Que me puse a pensar Y es cierto Tiene O sea Pensar que tengo Un hijo de 7 años Que hace la tarea Aprendiendo de los incas Mirando videos de YouTube Y que aprende geografía Con un Google Map Y la tablet Que tiene un mundo Mucho más complejo Del que tal vez tenía yo Que tenía una misma Encyclopedia Y miraba todo Y investigaba todo Y esto aplicado a nosotros También se presta Porque Qué difícil es para nosotros Crecer En un mundo Donde el consumidor Está Donde se le ocurre Donde tengo que tratar De adivinar Si esta persona Está en la tienda Pero está en la tienda Buscando del móvil Y si está buscando del móvil En la tienda Viendo un video O estando en un buscador O viendo Leyendo un blog Y toda esta complejidad La verdad Que se hace un poco abrumadora A mí me pasa Que mi trabajo Es juntarme Con gente De diferentes industrias Pero principalmente Las que tienden Más a performance Como retail y travel En toda la región Y una de las principales Angustias que siento Que todos tienen Es si me doy cuenta Que la cosa cambió Me doy cuenta Que no está todo igual Que tengo que hacer cosas Que tengo que mejorar Tengo que cambiar Pero no puedo No me dan las manos No tengo más gente No me crece el headcount Y no tengo como Hacerme cargo De todas las cosas Que están pasando De la manera más eficiente Nosotros como Google Tenemos como misión De empresa Tomar la información Del mundo Organizarla Y hacerla útil Y accesible Y parte de la visión Que tenemos De cómo esto tiene que pasar Es a través de Automatización Lo que le llamamos Inteligencia artificial Machine learning Que los usamos De una forma Un poco intercambiable Pero básicamente es Aprovechar esa tecnología Que como les decía Un poco nos armó un lío De cómo hacíamos las cosas antes Y nos obliga A tener que replantearnos Muchas cosas De cómo se hizo hasta ahora Y aplicarla Y aprovecharla Decir bueno Los tasks Que eran más Del día a día Que no me agregan valor Que por ahí Se pueden automatizar Automatizarlos Para que yo Con la misma gente Pueda generar más rentabilidad Con la misma gente Pueda dedicar a esta gente Que haga estrategia En vez de que haga Subir o bajar bits O cargar keywords ¿Por qué podemos hacerlo ahora? Porque tenemos más capacidades Tenemos más computación Tenemos más datos Y tenemos especialmente Más algoritmos Que nos permiten Interpretar los datos De la manera Más coherente Y más útil Y más eficiente Para que esto dé resultados Y eso nos guía A plantearnos Qué queremos ser nosotros ¿Queremos ser Mad Men O queremos ser Math Men? Y un poco La inteligencia artificial Nos va a ayudar A transcurrir este camino Entre ser Mad Men Y Mad Men Para los que no la conocen Mad Men es una serie Basada en los 60's De una agencia De publicidad tradicional Y que estaba muy basada En cómo ellos Hacían la publicidad Mucho por intuición Por creatividad Por appeal Por lo que se ve sexy Lo que queda bonito Y un poco A criterio de ellos Lo que pensaban Que el cliente quería Me parece O les planteo Que la tecnología Y la inteligencia artificial Y la automatización Es lo que nos permite Hacer un salto O una transición Entre este Enfoque Súper Específico En intuición En que se vea cool Y pasar a mirar Un poco más Resultados Analytics Lógica Muchas veces ¿Cómo es que vamos a hacer esto Y planteamos hacer esto? Lo primero y principal Es un tema de medición Medición más inteligente Es una de las cosas Más extraordinarias Que nos permite Todo ese salto A la inteligencia artificial O al machine learning Que tenemos hoy en día Para nosotros La medición Es lo más importante La piedra angular Como Decía No me acuerdo Creo que fue tu presentación El tema del analytics El tema de la data El tema de la data es rey Últimamente Porque sin esa data Sin coletar la data No puedo automatizar No puedo aplicar Inteligencia A nada de lo que haga Y que me permite Hoy en día La medición inteligente Me permite No quedarme En lo teórico De decir Bueno Si Yo sé que mis clientes Están cambiando Están evolucionando Están miles de caminos Están por todas partes Sino aplicarlo a la realidad Decir Ok Puedo aplicar Data driven attribution Atribución data driven Algorítmica Y hacer que el sistema Solo detecte Cuáles son los caminos Que convierten más Y por ende Oferte más Por esos caminos Y cuáles son los caminos Que convierten menos Y por esos Ignore Que mida Y distribuya Y atribuya El crédito A quien realmente Se lo merece Y no al último Que participó De la ecuación Que sería el equivalente A que yo fuera El técnico De un equipo de fútbol Y le diera solamente El crédito Al goleador Del equipo Y castigara A un arquero O a un defensa Por haber hecho su trabajo Siguiente cosa Es audiencias inteligentes Aprovechando toda la data Que yo acumulo A través de Analytics A través de Analítica Digital En general Y a través También De la información Que tienen ustedes Como empresa De los clientes Que hacen login Para comprar De la información Que tienen en general Tanto de off Como de on Aplicarlo eso Para poder expandir Mis campañas Y encontrar No solo a la gente Que quiero encontrar Sino entenderla Sino entenderla A lo mejor Entender quién es Cómo es Por qué es Qué le interesa Dónde está Qué consume Y esa información Usarla Para hacer una compra De medios Más eficiente Y por ende Invertir menos Y generar más También se aplica Hace tiempo Quitar aquellos puntos Dentro del paz Del cliente Que no generan Ganancia Que no impactan Que no ayudan Para que Cada vez el consumidor Encuentre más rápido Lo que necesita Porque entiendo Quién es que es el consumidor Y sé entregárselo a tiempo Y por ende Que también a mí No me cuesten Esos últimos Extra puntos de contacto Que no me aportan Y finalmente La expansión inteligente Mucho Nos pasa en la región O vemos en la región Que Industrias que están Muy enfocadas En performance Les cuesta mucho crecer Les cuesta mucho salir Del Inmediato CPA Digamos Del costo Por adquisición De hoy Y eso te obliga Un poco a estar Enfocada En el ser de clientes Que siempre te compró La gente que ya te conoce La gente que ya Sea que existes No están Encontrando maneras Muy útiles Con los sistemas Que utilizamos actualmente De salir a buscar la pelota De ir a buscar clientes nuevos De ir a encontrar Quienes son todas esas personas Que por ahí No eran la persona más lógica Para comprar mi producto Pero que sin embargo Podrían ser un gran potencial Para comprar mi producto Si no estuviera yo centrado En que necesito Una inversión Cada vez más Hiper eficiente O que tengo Un target Puntual Que ya me hice en la cabeza Y que tal vez No quiero salirme de él Me permite La inteligencia artificial Explorar Pero explorar Con menos riesgo Porque me permite Explorar en base a data Que me ayuda A asumir Que este riesgo Controlado O calculado De abrirme un poquito Por fuera de mi negocio Abrirme un poquito Por fuera de las palabras Clave A las que siempre oferto Abrirme un poquito De los productos Que siempre usé Me puede ayudar Tenemos por ejemplo Nosotros Recién casi lanzado Algunos productos En Argentina Que permiten Entender por ejemplo Cuántos de mis clientes Que estuvieron navegando Y buscando mis anuncios Online Fueron físicamente a la tienda Y compraron Y poder conectar Mi data De mis campañas online Y saber esos clics Que ocurrieron online Cuántas ventas Produjeron en tienda física También tenemos por ejemplo La posibilidad ahora Reciente A través de Google Shopping De generando un feed Que se automatice Con mi producción De productos Digamos Con mi ID de producto Y me genera Las campañas Automáticamente Y me las targetea A la gente más relevante Que esté buscando Mi producto De una forma Mucho más atractiva Que tener un anuncio De texto Un poco más aburrido Digamos Entonces tenemos Cientos de opciones De expansión Que solo se hacen posibles Porque ahora cada vez más La tecnología Nos ayuda A que ese Subir y bajar palancas Manual Que hemos estado manejando Hasta ahora Con lo digital No sea lo más relevante Que podemos hacer Podemos asociar A una máquina Esos tags menores Y pasarnos A que la gente Que nos dedicamos a esto Hagamos cosas Cada vez más interesantes ¿Qué nos detiene? Muchas veces me pasa Que me junto con la gente Y les cuento estas cosas Y me dicen Súper Me encanta Quiero hacerlo Y claro Nos vamos a mirar Cómo están organizados Y no están organizados De la manera correcta Para que esta data Pueda fluir entre equipos Entonces Una de las principales barreras Y es con lo que les quería dejar Es que si realmente Se quieren montar En esta ola De listo Automatizemos Pasemos a la modernidad Cambiemos cosas Si hagamos retail Más inteligente La principal barrera Que yo encuentro En los retailers De la región Es que sus equipos Compiten en ese sí Que su data No se comparte Internamente en la empresa Y por ende No podemos llegar A una real inteligencia De negocio Si es que internamente El negocio No es un solo negocio Son 100 negocios Gracias Bueno Lamentablemente Me informaron Que no vamos a tener tiempo Para las preguntas Y respuestas Una pena Teníamos muy lindas preguntas Para hacer Y seguramente Muy buenas respuestas Quiero agradecerle A la audiencia Espero que hayan rescatado Herramientas Que les sirvan Con sus desafíos Y pedir un aplauso Para los expertos Muchas gracias Seguimos adelante Y antes de la próxima Conferencia plenaria Invitamos A Marcos Pueyrredón Que va a hacer Entrega De un reconocimiento Muy especial Justamente Previo a lo que va a ser El panel sobre turismo Sí, la verdad Que para nosotros Entregar este reconocimiento Es una alegría Porque Hace que muestra Lo bien que están haciendo Ciertas empresas El trabajo Y es un reconocimiento Para todos sus equipos Quiero invitarlo A Guido Guido Glikin Leo Bacarelli De Despegar Les pido un fuerte aplauso Para ellos Este reconocimiento Es El ingreso Al salón De la fama Del comercio electrónico Gustavo Por favor El ingreso Al salón De la fama Del comercio electrónico A nivel Regional Hoy Habían solamente Dos empresas Que habían logrado Ese reconocimiento Para lograr eso Hay que ganar Los e-commerce award Levanten la mano Los que hayan votado Por los e-commerce award Voten Tenemos En total 12 categorías Con cinco finalistas En todas las categorías En este caso Despegar Ganó el premio Tres veces en Argentina Y también lo ganó A nivel regional O sea Los ganadores De todos los países De las 14 ediciones De los e-commerce day Participan a fin de año Por ser los mejores En Latinoamérica Despegar Ha sido reconocido Con esa categoría En Latinoamérica Nos reímos Porque nosotros decimos Que a partir que llegan A ese nivel Los jubilamos Entre comillas Entran al salón De la fama No pueden competir Más en la categoría Que ganaron Ellos ganaron En la categoría De turismo En Argentina Por eso No están compitiendo En la categoría Por eso No pueden seguir Compitiendo en esa categoría Si en las otras Y para nosotros Es una alegría Muy grande No sé si Gustavo Voy a ser breve Porque sé que la agenda Nos apremia Pero bueno Felicitaciones La verdad que es un orgullo Para como país Tener una empresa Como Despegar Uno de los unicornios Un ejemplo Y nos pasa de estar En otros ámbitos Latinoamericanos Internacionales Y poder decir con orgullo Que hay una empresa argentina Que partió de cero Y llegó a ser lo que es hoy Con un liderazgo absoluto En la región En una modalidad de ventas Que en su momento Fue nueva Y hoy está súper consolidada Así que Felicitaciones Muchas gracias Señor Entregue Entregue Presidente Venga 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 Muchas gracias 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 Mientras podemos seguir Bueno Felicitaciones a ellos Les recordamos Como lo decía también Marcos Poy Redón Que al final Del E-Commerce Day Vamos a conocer Todos los ganadores Nominados a los E-Commerce Awards Antes de la última Conferencia plenaria Les recordamos Muy importante Que pueden participar Por el sorteo De suscripciones gratuitas Al cronista comercial Y también a Info Technology Para eso tienen que ingresar A la fanpage Correspondientes Llenar un formulario Y al final Del E-Commerce Day Vamos a saber Quién es el ganador Ahora sí Vamos a hablar Sobre las disrupciones Digitales en turismo Y su impacto Potenciador En otras industrias La revolución De la personalización Y la estrategia Centrada en el usuario Trendspeed E-Commerce Recibimos Sobre el escenario A Juan Pablo La Fosse CEO de Al Mundo También a Cristian Adamo Managing Partner De Avantrip Cristian Balbi BPA De E-Business And Development De Aerolíneas Argentinas Y quien va a estar Moderando Este plenario Es Martín Romano Country Manager De Atrapalo Los invitamos A subir A todos ellos Al escenario Porque vamos A estar hablando Sobre Los precios Dinámicos También la Hiper personalización Contenidos a medida Y estrategias Centradas En el usuario Como propuestas Diferenciadoras Para optimizar La cadena De Valor Muchas gracias A todos ellos Los recibimos También Con un aplauso Es la última Conferencia Plenaria De esta mañana ¿Arrancamos? Pues una gran audiencia Hace muchos años Alguien me dijo Que cuando tenía Que dar una charla Frente a una gran audiencia La mejor forma De sacarse los nervios Era imaginárselos A todos desnudos Así que no saben La imagen Que tengo En este momento Bueno Vamos a hablar Un poco De personalización Y nada Para empezar La charla Es importante Definir Un poco Que es la Personalización La personalización Es la capacidad De acercar Un contenido Relevante A una persona Específica En un contexto Determinado O sea Es En grandes rasgos La capacidad De unir A nuestros productos Y servicios Con nuestros usuarios En el momento Adecuado ¿Y cómo funciona La personalización En la industria De los viajes? En la industria De los viajes Es una industria Muy compleja En donde El Customer Cerny De nuestros Usuarios Es realmente Fragmentado Se calcula Que Cada viajero Debe Realizar Más de 300 Interacciones A través De Más de 50 Fuentes Para satisfacer Las necesidades Que tiene En su momento De inspiración En su momento De planificación En el momento De la compra Y Durante su viaje Y al momento De volver Su viaje Con jugadores Muy diferentes Con jugadores Muy de nicho Con empresas De todo tipo Y Justamente La pregunta Es entonces ¿Cuáles son Las herramientas Que llevamos Adelante? Y Es importante Pensar La personalización Desde el momento En el cual Diseñamos La oferta La respuesta La pregunta Que debemos Resolver Es ¿Cómo realmente Construimos Una propuesta De valor Para que se ajuste Y que tenga La amplitud Suficiente Para que se ajuste A las necesidades Específicas E individuales De la mayor parte De nuestro público Objetivo Y las Estrategias Son múltiples No necesariamente Implica Ampliar Nuestra oferta Hay un caso Súper interesante Que es el caso De las líneas Aéreas Low Cost Por ejemplo Que las líneas Aéreas Low Cost Reduciendo Su propuesta De valor En términos De contenido Dividieron Ese servicio Que daban De punta A punta Y le permitieron A cada usuario Elegir Específicamente Cuál era El contenido Cuál era El producto O el servicio Que querían Había clientes Que antes Pagaban Por el servicio Completo ¿No es cierto? Que era Pagaban por Una cantidad De equipaje Por un servicio A bordo Por una comida Una bebida Pagaban Por Digamos Un asiento Y las Low Cost Lo que le permitieron Es que a los usuarios Que quisieran Pagar por un asiento Lo pudieran hacer Los que quisieran Pagar por un sándwich Lo pudieran hacer Los que quisieran Pagar por una cerveza Lo pudieran hacer Los que quisieran Pagar por su equipaje Lo pudieran hacer Y todas Estas múltiples Combinaciones Estas miles De combinaciones Entre los productos Que ofrecían Le permitían Justamente Satisfacer En forma Personalizada A estos miles De clientes En el caso De nuestra estrategia La estrategia De al mundo Justamente pasa Por entender Digamos Cuáles son Las necesidades De todos Nuestros clientes Y poder Darles Muchísimas variables ¿No es cierto? O sea Tanto desde el punto De vista De los productos Y en este sentido Intentamos tener Una Realmente Una enorme cantidad De inventario De diferentes productos Orientados A diferentes tipos De clientes Como también En nuestra estrategia De omnicanalidad O sea O sea Hoy tenemos No solo Nuestro canal Online Sino también Nuestras oficinas Tenemos Nuestro call center Tenemos el chat También como Un medio de comunicación Acabamos de lanzar Nuestro Nuestro chatbot O sea Y hay clientes Que en determinados Contextos Prefieren Comprar Determinado producto En un canal Y otro producto En otro canal Entonces Estas variables Justamente permiten Darle a cada cliente Lo que Cada cliente Realmente necesita También apuntamos A nivel A nivel Medios de pago También tener Una gran amplitud De medio de pago También buscamos Que a lo largo De toda nuestra Estructura De venta Tener El conocimiento De la mayor cantidad De destinos Y productos Para poder Satisfacer Las necesidades De cada cliente Específico Y obviamente Tener una gran Amplitud de precios No solo a través De una estrategia De precios dinámicos Sino de productos Que se ajusten A las necesidades De cada cliente Ahora Dentro de esta enorme Magnitud De contenido La pregunta es ¿Cómo logramos Hacer llegar Este contenido Específico De la manera Más asertiva Y más exacta Y más precisa A cada uno De nuestros clientes Y ahí existen Una enorme cantidad De herramientas Herramientas Que son herramientas Y features Para la gestión De nuestros usuarios O sea Lo más usual Por ejemplo Son los filtros Herramientas Automatizadas Que nos permiten Llevar adelante Un remarketing Inteligente Y por supuesto Lo que es Un motor De personalización Que nos permite Generar un modelo Predictivo Para poder Predecir Cuál va a ser La necesidad De cada uno De nuestros clientes En el contexto En el contexto Específico Y acercar Lo que ese cliente Necesita Ahora Todo modelo Predictivo Lo que necesita Es una gran cantidad De datos O sea Hace falta Relevar Y levantar datos De quiénes Son nuestros clientes Cuáles son Sus características Y necesidades Y obviamente Cuáles son las características De nuestro inventario O sea Como para poder Unir esas dos puntas Y hay un gran desafío En este sentido Y creo que Una de las tendencias De la industria Y una tendencia Que cruza Justamente Las diferentes industrias Es pensar En modelos Colaborativos Que nos permitan Construir Entre empresas De diferentes industrias Estos modelos Recopilando Diferentes tipos De datos Entendiendo Cuáles son Los comportamientos De nuestros usuarios Y cruzar Estas variables Para lograr Realmente Tener una precisión Y una exactitud Relevante Pensemos Digamos Un caso Como muy Evidente Es Si pudiéramos Cruzar los datos De una compañía Que vende En su inventario Palijas Podríamos Entender Que es probable Que ese cliente Esté pensando En viajar ¿No es cierto? Entonces Estos modelos Colaborativos Que hoy Se están poniendo Se están pensando Y se están Empezando A armar Creo que es Una excelente Herramienta Que va a ayudar A las empresas Que tengan Esta visión En el futuro O sea Cuanto mayor Cantidad de datos Mayor nivel De personalización Y esto abre Y digamos Una enorme cantidad De oportunidades O sea Una enorme Oportunidad De generar Nuevos revenues Para nuestras compañías Pensando En un mundo Que va Hacia Un mundo De la información En el cual En el cual La información Es la nueva moneda O sea Realmente Los datos Tienen valor Y podemos Desde nuestras compañías Generar revenues Específicamente Utilizando estos datos Para ir terminando La verdad Que los clientes Cada uno De nosotros Quiere ser tratado De una manera Única Como un individuo Único Y Un nivel mayor De personalización No solo genera Una mayor conversión Digamos En nuestra experiencia La verdad Que Todo lo que Siempre que tenemos La capacidad De ofrecer un servicio O un producto Personalizado Tenemos Aumentos En los niveles De conversión Superiores Al 50% Y esto Obviamente Que se traduce En un mayor retorno Pero lo más importante No es En sí La conversión Sino es Realmente Los clientes Quieren ser tratados Como personas únicas Y esto Fortalece La confianza Que tienen Hacia nuestras compañías El engagement Que generamos Con ellos El nivel De satisfacción Que tienen En relación A nuestros productos Y servicios Que se traduce Obviamente En un mayor retorno Por lo cual Creo que La gran batalla De la industria De los viajes Y creo que De la mayoría La mayor parte De las industrias Pasa por la personalización Y es una gran oportunidad Para crear Un diferencial Realmente competitivo Muchas gracias Aplausos 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 Bueno ¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Adamo Yo soy parte De un grupo De 400 personas Que hacemos Biblos América Nosotros tenemos Dos operaciones De turismo Una operación Bien tradicional De venta De turismo De lujo Fue fundada En 1970 Y después Tenemos una operación Más de consumo Masivo Avantre.com Con la que Estamos operando En un modelo Bien de e-commerce Yo también Les voy a hablar Del tema De personalización Y quizás Con una visión Un poco complementaria De la de Juan Pablo Porque cuando Me llamó Gustavo Me dijo Bueno Vamos a hablar De personalización Uno enseguida Quiere dar los ejemplos Que ven en el primer mundo De lo que es Lo que está haciendo LinkedIn Lo que está haciendo Google Facebook Y la realidad Es que nuestra realidad En Argentina Por lo menos Para los que estamos acá Es muy distinta Y empezamos a pensar Un poco Bueno Por qué es tan distinta Y la idea Es contarles Un poco Lo que estamos haciendo Nosotros Con la expectativa De que un ejemplo Local Le sirva Como un ejemplo Concreto Básicamente Para nosotros Las estrategias De personalización Tienen que ver Con las estrategias De crecimiento Para una estrategia De crecimiento Determinada Hay una estrategia De personalización Determinada Y ahí yo coincido Con Juan Pablo Totalmente En una operación Como la nuestra Entre otros KPIs Hay dos KPIs agregados Que son fundamentales El costo de adquisición Y el costo de operación Y quizás A diferencia De una operación Tradicional En una operación De e-commerce El volumen transaccional Es clave Porque uno tiene Que hacer inversiones Uno tiene que invertir En tecnología Uno tiene que invertir En marketing Uno tiene que invertir En management En procesos Y todo esto Requiere de capital Entonces Hay ciertos volúmenes Transaccionales A donde estas inversiones Se justifican Y hay ciertos volúmenes Transaccionales En donde estas inversiones No se justifican tanto Y un poco Como decía Juan Pablo Uno de los grandes temas De las estrategias De personalización Es que requieren Muchísima Pero muchísima Inversión tecnológica Y simplificando mucho Porque tenemos poco tiempo En los dos extremos Hay como dos estrategias De crecimiento Una que es capital intensivo Que son estrategias En donde uno invierte Muchísimo capital Crece rápidamente Con la expectativa De que uno va a tomar Una posición dominante En un mercado Y que esa posición Y que esa posición dominante Eventualmente le va a permitir A uno realizar Esa inversión Y después están Las estrategias Un poco más orgánicas En donde uno Se enfoca En una generación De valor Concreto Monetizable Que sea sustentable Y sostenible En el tiempo Y son estrategias Que generalmente Llevan más tiempo Uno no crece Tan agresivamente Pero que también Tienen menos riesgo Y requieren menos capital Entonces Digo rápido esto Porque las estrategias De personalización Que uno va a seguir Tiene que ver Con donde uno se para En este abanico De posibilidades De crecimiento Al final del día Por lo menos En nuestra visión Las estrategias De crecimiento El objetivo final Es la reducción Del costo de adquisición Y cómo uno logra La reducción Del costo de adquisición Primero Como decía Juan Pablo En una mejora De la tasa de conversión Que en el caso De una operación De e-commerce Tiene que ver Con tres grandes cosas Tiene que ver Con el producto turístico Es decir Qué es lo que yo pongo En la góndola Cuánto lo cobro Tiene que ser El producto relevante Etcétera Con la audiencia A mejor calidad de audiencia Mejor tasa de conversión Y a la experiencia de compra Es decir Al funnel transaccional Al producto tecnológico También tiene que mejorar Y cómo mejorar Conversion rate Básicamente Limando todas las experiencias A lo largo del funnel Transaccional Para que el cliente Llegue al punto De la transacción De una manera Muchísimo más rápida Y muchísimo más fluida Tiene que mejorar Los usuarios repetidos Y al mejorar Los usuarios repetidos Lo que se genera Es una mejora En el lifetime value Y esto también Es muy importante Nosotros hablamos Del concepto de stickiness Si uno personaliza bien Logra un stickiness Con el cliente Que es importante Y si uno Realmente hace esto bien El test ácido Debería ser Poder elevar Aunque sea levemente Los márgenes Porque si uno Realmente logra valor En la relación Con el cliente Y hace que el cliente Tenga más ganas O más interés En transaccionar Con uno Ya venga predispuesto Uno debería Poder levantar Levemente Los márgenes Y a casa Donde uno Si hace esto bien Que es muy difícil Entra como Un círculo virtuoso Porque uno Hace bien una cosa Entonces Mejora la tasa De conversión Mejora el lifetime value Al mejorar el lifetime value Uno tiene más dinero Para invertir En la adquisición Si uno invierte Más dinero En la adquisición Logra tráfico Más relevante Y a casa Donde este es el arte De toda la operación De e-commerce Y eso que todos nosotros Tratamos de hacer Todos los días Y fracasamos La mayoría de los días Pero bueno En el medio Tratamos de sobrevivir Todos Yo les armé un cuadro Porque me pareció Interesante Nosotros tenemos Estas dos operaciones Viblos Que es tradicional Que es una agencia Tradicional De lujo Encima De viajes de lujo Y tenemos Avantrip Y operamos Quiero viaje También Con el banco De Galicia Que es bien De consumo masivo Entonces Yo por tradicional Y acá quiero aclararlo Me refiero A una operación Que no es de call center Yo el concepto De call center Lo pongo dentro Del online travel agency Sino tradicional Me refiero a agentes De viaje Que operan Hace 15 20 O 25 años Que conocen El producto Mejor que nadie Que conocen A sus clientes Mejor que nadie Y que conocen El proceso de venta Mejor que nadie Entonces Cuando uno empieza A ver Bueno Cómo es la personalización En estos dos extremos Uno ve que En temas de inversión Obviamente Lo tradicional Lleva poca inversión Porque más que nada Recurso humano Y justamente Todo lo que es Tecnología Lleva muchísimo Inversión Y con eso Con lo que quiero Terminar después Parece ilógico Pero lo tradicional Lo que es Efectividad En la personalización En la personalización Es muchísimo más alta Nosotros en Biblos Creo que generamos El 99% De nuestra venta Con el 0,01% De la base de datos Tenemos clientes De hace años Con un lifetime value Enorme Y que yo les puedo asegurar Cambiar a un cliente Que hace 10 años Que opera con el mismo Vendedor Y pasarse al otro Vendedor Es prácticamente imposible No por el vendedor Sino por el cliente Esto obviamente Genera Genera un desafío Para una empresa Porque cuanto más Está la customización Del lado del vendedor Y más manuales Más valor Está Más valor En la relación Cliente-vendedor Y es difícil Entender el valor Compañía Y eso es un tema Importante Para toda compañía Y obviamente Bueno Lo tradicional Escala menos Y también Es difícil Dar una Dar una experiencia Homogénea A todos los clientes En el tradicional Versus lo que es Automatizado Si bien La customización La idea es justamente No dar la misma experiencia Uno quiere Dar una homogeneidad De base Que a veces No se hace fácil Entonces Básicamente De vuelta ¿No? Uno cuando empieza Una operación de e-commerce Empieza con poca tecnología Con mucha manualidad Porque no puede Bancarse las inversiones Que requiere El volumen Que uno maneja Entonces uno Como que va pasando ¿No? De la columna de la izquierda A la columna de la derecha Empieza con cosas manuales Y a medida Que va creciendo Y que el volumen Se lo va permitiendo Va pasando El conocimiento Que va generando En la operación tradicional A herramientas De tecnología Que le permiten Hacer algo similar Que nunca es igual Pero a escalas Muchísimas mayores Para terminar Les cuento rápidamente Y también volviendo A lo que decía Juan Pablo A cómo vemos esto Nosotros En nuestra propia Plataforma transaccional Nosotros tenemos La plataforma Dividida Como en dos grandes capas Lo que llamamos El call transaccional Y la capa De lo que es UI Porque nosotros Desde un inicio Nosotros sabíamos Que el cliente Se iba a querer Contactar con nosotros De distintas formas No es lo mismo Un cliente Que está sentado En una silla Comprando un pasaje Que un cliente Que está en Ezeiza Con un vuelo cancelado Y era muy importante Para nosotros Desde el principio Decir A mí no me importa Cómo el cliente Se contacta con nosotros Yo quiero poder Tener un modelo De datos Subyacente Que me permita Entender Cómo transacciona O cómo se comporta El cliente con nosotros Y eso nos obligó A generar Como estas dos capas La capa transaccional Y la capa de UI Que la capa de UI Nosotros la tenemos Dividida en lo que Llamamos portales Como puede ser El portal de Avantrip El portal de Quiroviajes Etcétera Y cada portal Tiene sus propias interfaces Y básicamente A lo largo Del journey transaccional Nosotros encontramos Como cuatro actores Tenemos el usuario Que es el que nos compra Tenemos el titular Del medio de pago Que puede ser el titular De la tarjeta de crédito O de la cuenta corriente Tenemos el sujeto fiscal Que es el que nosotros Le facturamos Y después tenemos Uno o más Personas que viajan Y lo interesante Es que nosotros Podemos empezar A determinar Con distintos grados De exactitud Si todos estos Son la misma persona O no son la misma persona E inclusive Podemos empezar A determinar Si son la misma persona Dependiendo De cuál es O si es la misma persona En un portal Y en el otro O no Entonces Volviendo un poco A lo que decía Juan Pablo Todo esto Es trabajo de base Que uno hace Que es carísimo Que lleva muchísimo tiempo Que uno todos los días Se sienta y dice ¿Me estoy sobre invirtiendo? Porque la verdad Que mi volumen Transaccional en este momento Esto no lo justifica ¿No? Y luego Nos obligamos A hacer nuestro propio CRM Porque si nosotros Empezamos a implementar Un CRM De otra empresa Nos empezamos a encontrar Con que teníamos Modelos de datos Conflictivos Que no terminábamos De entender Lo que era un cliente En el CRM Que por ahí No es lo mismo Que es un cliente En la plataforma Transaccional Y yo de hecho Lo desafío a decir Que es un cliente Si es el usuario El que paga Al que le facturo O el que viaja Son todos distintos clientes Pero bueno Un poco Para cerrar Esto es un aspiracional Nosotros de hecho No lo tenemos Todavía del todo armado Hemos armado pedazos Pero lo bueno Es que desde el principio Lo hemos ido armando Y lo que estamos haciendo Es hoy Nosotros tenemos Una gran parte De la personalización Que está en el call center Y a medida Que seguimos creciendo Vamos pasando Del call center A todo lo que es El procesamiento De los datos Que hemos ido generando Para volver a atacar El funnel De compra Y hacer que todo eso Tenga mucha menor fricción Pero bueno Es un trabajo difícil Como digo Y está muy alineado Con el volumen Que uno tenga En la operación Bueno Y eso es todo Lo dejo Porque Gracias Buenas Tardes a todos Sé que es un momento Difícil Porque muchos tienen hambre Otros están tratando De arreglar el partido De Argentina Para ir a verlo esta noche Con lo cual Tengo que tratar De hacer las cosas Lo más sencilla posible Y lo más rápida posible Para ello Yo básicamente Perdón Pero arranco mal esto Ahí está Me hice una pregunta Que quería compartir Con ustedes De ¿Cuál era la constante En esta industria? Para ser Muy tranquilo En la explicación Voy a tratar De hacer un resumen Genérico Porque los veo Que están Con mucha información De las 5 horas Que están recibiendo Data excelente De los oradores Que están aquí adelante Con lo cual Yo voy a tratar De simplemente Bajar a la realidad Los 4 conceptos Que yo creo Que pueden llegar A marcar una diferencia Y que realmente Esos 4 conceptos Simplemente La mayoría De ustedes Lo saben Pero repetirlos Y pasarlos en limpio No está mal ¿Cuál es la única Constante en esta industria? El cambio Hace nada más Que un año atrás Estábamos conectados Al dispositivo móvil 40 minutos menos De lo que estamos Conectados hoy Estos son estudios Precisos Que De distintas fuentes Que No vale la pena Hoy mencionar Pero la verdad Es que hace Exactamente Un año atrás El 40% Perdón 40 minutos menos Estábamos Hoy estamos En 3 horas 38 Hacemos 800 consultas En promedio Al teléfono Por día Cada vez Tenemos audiencias Más parecidas Aunque parezca Una locura Con redes nuevas Y demás La penetración De los no Millennials Que siempre hablamos De los Millennials Cada vez Es más alta Y se achica La brecha Con el resto Y por sobre todo Y la cosa que a mí Por lo menos Me Me vuelve loco Digamos O me sorprende Cada día más Es que cada vez El ser humano Tiene menos capacidad De recordación ¿Por qué? Porque tenemos La información A un clic En la mano Y eso Hace que El cambio Ya esté Y el cambio Siga Por eso Va a ser una constante Ese era el primer concepto Que les quería dejar Que seguro Todos lo saben Pero Hagamos foco En el cambio En lo que tiene que ver Con el panel Particularmente Yo quiero hacer foco En tres grandes Cosas Digamos Una es la velocidad De carga Que deben tener Los sitios O las aplicaciones Móviles La segunda Es la personalización Que era El eje De la charla Y el tercero Tiene que ver Con la calidad Del proceso Con la facilidad Que tiene que tener El cliente Para llegar A buscar Lo que está Encontrando Así que Voy a abrir Un poquito Cada una Con datos Muy certeros El 53% De las personas Que usan Aplicaciones Móviles Necesitan Que la carga Sea Lo más rápido Posible Tenemos Un 53% De caída Después de los Tres segundos Si lo traducimos Más violentamente Quiere decir Que cada Un segundo El 20% De la gente Se nos va Si el sitio No carga rápido Eso es muy interesante Creo que es un Issue En el cual Todos tenemos Que trabajar Es difícil Pero la verdad Que es Un tema importante Abajo Ven un link Que es un link Que generó La gente De Google Que básicamente Te ayuda A que vos Midas Cuál es La velocidad De carga De tu sitio Me parece Interesante Que lo tomen Fíjense Testéenlo Porque esto Puede ayudar Todo el tiempo A que mejoremos La segunda Que era La causa De Digamos De De la charla Es la personalización Juan Pablo Y Cristian Fueron Muy al detalle Yo tal vez Quiero ser Un poco más Concreto Para mi Personalización Dejó de ser Una característica Ya es parte De una estrategia Y es demasiado Fácil De entender Desde lo conceptual Independientemente Como dijeron Los chicos Es un Trabajo Arduo De costos De tecnología De implementación De procesamiento De datos Y demás Para mi La personalización Es lograr Esa relevancia Donde se cruza El interés De la compañía Con el interés Del usuario Y para eso Es Tener El mejor El correcto Mensaje En el correcto Tiempo Con el mejor Costo posible Y obviamente A la persona Indicada Con respecto A la tercera Parte Que era Lo que tenía Que ver Con el proceso En sí De compra Y la no Disrupción El cliente Cada vez Espera Tener una experiencia Mejor En los sitios Cada vez Se va poniendo Más Ambicioso En lo que Necesita Quiere Procesos Eficientes Efectivos Pero sobre todo Centrados En el usuario O sea Hoy tenemos Que darle Al usuario Lo que quiere Este dato Que le voy a mostrar Ahora Realmente Para la industria De turismo Me parece Súper Relevante El 86% De la gente Que entra A un sitio Quiere que sea Rápida La carga No es menor Información Que no es Correcta De procesos Que no sean Intuitivos Y demás Así que Yo De mi parte Y para finalizar Solo quiero Volver a los Cuatro conceptos El cambio Ya está Va a seguir No va a parar Y para la mejorada En los sitios Nuestras conversiones Necesitamos Rapidez de carga Necesitamos Este proceso Sin costura Para traducirlo De alguna forma Y La otra Que es Lo que daba A pie A la charla De hoy Que era La personalización Solo como Idea final Es una de las Personas que más Admiro De las que he leído En el mundo Y hace Muchos años En el 1800 Al principio En el 1800 Charles Darwin Dijo Que La especie Que va A sobrevivir No va a ser Ni la más fuerte Ni la más inteligente Sino la que Más rápido Se adapte al cambio Nada más Aplausos 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 Aplausos